A ver. ¡Hombre! ¡Mi David! Bueno, ahí estamos. Mi David, ahí estamos. Me cago en la bolleta. Poli, Poli, lo primero de todo, enhorabuena por el partidazo ante la Real. Escucha, ¿y cómo queda mordida, Dani? ¡Rofo! Es que llevamos toda la semana con esto de que estáis celebrando. Enhorabuena, enhorabuena sobre todo a todo el madridismo, y hablo muy en serio. No, no, no. Y un solo incidente, Rubén, en los festejos. No, no, no. Hay que hacer daño. Nada, nada, nada. O sea, parecía una celebración del Basilea de Suiza. O sea, ejemplar. Ni un incidente. Para que tú veas lo que sirve, jugar bien al fútbol, tener la posesión, tirar la posesión, no vale para nada. Al final, escucha, el Barça, haciendo uno de los peores partidos de toda la Liga, gana 1-0. Nosotros, posiblemente, el mejor partido de toda la Liga, de todo lo que llevamos de año, así. Oye, os vemos os hemos comido la tostada y la moral. Porque estáis a un paso de celebrar los pases. Llegará el día en el cual Poli entre aquí y diga, hemos dado 1.543 pases. Exactamente. Y ese día me suicido. Te lo digo en serio, me suicido. Habéis entrado al trapo, estáis muertos. ¿Te imaginas a Poli diciendo, hemos ganado la posesión? Estoy de acuerdo. David, estoy de acuerdo contigo. El problema, que nosotros tenemos que jugar, como yo dije el otro día en directo, el del caos. Nosotros somos la teoría del caos. Y la teoría del caos es que te ganan los partidos. El otro día, vuelvo a repetir, te jugamos de puta madre y no fuimos capaces de ganar el partido. No nos sirvió para nada. A mí no me ha dado nadie los puntos. Terminé a cinco puntos del Barça. O sea, tú no celebraste el empate como insinúa maliciosamente David Sánchez. ¿Que yo qué? Que tú no celebraste el empate como insinúa. Pero no me diste lo que dije. No, pero sí lo que dije. Pero sí, no, sí. Sí, no, sí. A ver, pero escucha, a lo mejor sí, no, sí, pero yo no. Tú no. Dieron los tres puntos. Y seguir a tres puntos del Barça. Y a partir de ahí empezamos. Ahora, ¿para qué me vale jugar bien si no me dan los puntos? Tú, Dani, me das los puntos, me das, me devuelves los puntos. No, no, no. Vale, vale, vale. Ya está. Ya está. O sea, tu Barça y el de David en los últimos partidos ganan 1-0 de casualidad. No le hacen un gol. Juega horrible. Pero va ganando, ¿no? Y va al primero. Y va a cinco puntos, ¿no? Sí, pero no estamos satisfechos, Poli. Ah, no. Queremos más, ¿no? Es verdad. No, no, no. Son el Barça. ¿Te cambias por mí? No, no, pero ¿te cambias por mí o cambias por mí? No, no, no me he cambiado por mí. Nunca. Nunca porque queremos ganar limpiamente. Claro. Este año no, ¿eh? Este año no está ganando limpiamente, ¿no? Bueno, dice a Nacho. No, no. Escucha, no, 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 no. No, 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 no. Este año, este año, escucha, este año es vergonzoso. Porque te voy a decir una cosa. El equipo que va al primero es de los peores equipos que juegan en la Liga. Y sin embargo va al primero, que es lo que yo quiero. Que me digas que juego mal, pero bueno. Pero Poli, qué casualidad que cuando... Pero Poli, me recuerdas a David y a Dani cuando hablaban del Madrid el año pasado. Pero no, yo te digo que yo quiero jugar como está jugando el Barça y ganar. No como estamos jugando contra la Real. O sea, tú sí te cambiabas por ellos entonces. Y no, claro. Lo que he dicho, que si se cambian por mí... Porque solo te importa el resultado, Poli. Solo te importa ganar. No, me importa ganar la Liga. Me importa el resultado. A ti no. Tú no quieres ganar la Liga. A mí me importa no solo el resultado. Entonces no te gustará lo que está haciendo el Barça. No, no. Es que llevo un mes rajando de lo que hacía el Barça. Eso te digo. Menos el día del Madrid. Sí, pero me gusta porque somos coherentes. O sea, Poli dice que no le gusta el partido del Madrid contra la Real porque él quería la victoria. Es decir, él sigue viendo el fútbol desde su punto de vista, que es maravilloso. Y nosotros, desde el nuestro, que a mí no me gusta lo que hace el Barça. Os mantenéis. Eso está bien. Yo creo que la coherencia está sobrevalorada. Lo que no mola es la gente que va cambiando. No, no, no. Yo creo que la coherencia está sobrevalorada, pero vosotros os mantenéis. No, claro, pero es que lógico, lo ha dicho Dani perfectamente. Yo no puedo estar contento. Que hemos jugado muy bien, sí. Que tiramos 25 veces a puertas, sí. ¿Fue el mejor partido de la temporada del Madrid? Para mí fue el mejor partido del Madrid. Y el único que no hemos ganado. ¿De la temporada? Sí. Para mí sí. Para mí. Para que veas. Contra la Real Sociedad, ¿eh? Uno de los mejores equipos de la Liga. Pero no te fuiste contento. ¿Eh? Pero no te fuiste contento. No, no, me fui amargado. ¿Qué coño me había ahí contento? No, no sé. Yo digo igual. Hemos jugado el mejor partido y no hemos ganado. ¿Para qué me sirve? Las sensaciones, el juego. Claro. Para la sensación es 3-0 y para casa. Mira, ¿sabes quién valora mucho el juego y cómo se gana y cómo se pierde? Mira. Yo también. Mira, mira. Ahí está. Ahí está. Entrando ya, entrando de huevo. Qué grave. Pero escucha, pero si hay que hacer la mala de Rubén, que la presenta. Peineta, por favor. Peinetas, por favor. Espera, voy a mirar una cosa. Peinetas en el chat. David, llevas dos días que no has venido. Te voy a mirar una cosa. Y yo he adoptado tu papel en homenaje a ti. Cuando había un silencio y nadie decía nada, yo decía, ¡Cucuruchas en el chat! Ya está. Oye, ahora sí. Escucha, aún así el Atlético sigue a 8 puntos nuestros. Oye, oye. Eso sin ganar los partidos. Por cierto, oye, que yo he flipado porque ayer estuve… Caí tieso en la cama muy prontito y no escuché casi nadie. Y esta mañana me he levantado con lo de Don Gertin. Yo es que no lo haya visto jugar. Es que no le conocía. No, no. El lateral derecho del Tottenham ha jugado bastantes partidos este año, ¿eh? Pues no tengo ni idea. ¿Qué tal es? Ahí lo tiene. Porque para muchos es un grande conocido, ¿eh? Enhorabuena David Medina, por cierto, que dio el pelotazo. No, no. Este es internacional irlandés. Tiene por lo menos dos y tendrá 20 o 20 y pico internacionalidades. El lateral derecho. Este estaba… Ha jugado por lo menos 10 o 12 partidos. Pero, ¿qué venís? ¿Hacerle daño a Gato? O sea, con lo que tiene encima… Panenquitas, venimos panenquitas. Venís a hacerle daño a Gato porque ha fichado el Atleti a un lateral derecho… Un irlandés. Que limpiaba alfombras, dice, ¿eh? Oye, igual después es muy bueno, ¿eh? Dice Marca, aquí efectivamente un lateral currante que se curtió limpiando alfombras. ¡Ah, míralo! Curtió limpiando alfombras. Alfombras, digo, hombre, a lo mejor te puede servir para… ¿no? Si no funciona en el campo. ¿Quién ha hecho este perfil? Alberto Rubio. La Secretaría Técnica del Atlético Madrid. Un fenómeno, Alberto. Pues es un tío que… Ojo, perdona, perdona. La segunda frase es… No destaca por ser brillante desde el punto de vista técnico. O sea, ya te estaba diciendo que es un tuercebotas. Oye, Dani, ¿has visto qué manera de ensuciar un fichaje? No, no, Dani, Dani, mira esto. Probó, probó, escucha. A la siguiente. Pero Gato, Gato… Lo estoy viendo. Lo están viendo, no. Probó sin éxito en 15 equipos. Mira, es el prototipo de futbolista ideal para el equipo del pueblo. Sí, señor. Oye, te digo una cosa. A mí me ha provocado este fichaje algo parecido a lo de Reinildo. Y yo creo que Reinildo es un gran defensa, ¿eh? Es verdad. A mí también me gusta. Una cosa lo quita la otra, ¿eh? Y con Reinildo pensé lo mismo. Dije, con este hombre es imposible que sea bueno. Y oye, de los mejores competidores del campeonato. Igual Rubén sabe más. Yo pregunté enseguida si era parecido a Trippel, que Trippel le fue de maravilla al Atlético de Simeone. Y dice que era nada que ver. Pero es verdad que tiene… Le han sacado, como siempre le sacan los trapos sucios. Cuando es un jugador del Atlético de Madrid le sacan que si es… Se curteó con las alfombras, que si probó un 15 equipos… Es el relato de la caverna, Gato. El relato de la caverna. Sí, sí. Pero escucha, has leído la frase de Conte, ¿no? Que si quería ganar no contaba con él, por lo visto. Sí, le preguntaron a Conte… Eso no es la galenda, ¿eh? Eso no es la caverna, perdón. Eso no es lo mismo, ¿eh? Le preguntaron a Conte… Eso lo puedes buscar por ahí, Rubén. Le preguntaron a Conte que por qué no jugaba Doherty o jugaba tan poco. Y dijo, es que esto se trata de ganar partidos. Por eso no juega. Pero mira, lo mejor que tiene el sello inequívoco de que es un jugador para Atlético de Madrid es que la eliminatoria con el Bayern de Múnich de Guardiola, aquella eliminatoria épica en Múnich, él puso un tuit elogiando el trabajo defensivo del equipo. Con lo cual… Ese es el mejor, su evaluarte principal de su fichaje es que puso un tuit. Su entrenador, su entrenador Antonio Conte, recuerdo que quien está jugando de carrilero en defensa de cinco en el Tottenham, Emerson, dijo, no soy estúpido, no quiero perder. Cuando le preguntaron por qué no ponía Doherty. Bueno, Conte tampoco tiene… Conte tampoco tiene una gran lista de jugadores con los que se lleve muy bien, porque acaba tarifando con muchos. Joder, pero escucha, Gato, estarás conmigo que decir esto. Pero ¿por qué este ataque a Doherty? Esa declaración, cuando te estás desprendiendo de un jugador, es duro de cojones. ¿Por qué este ataque a Doherty y a Gato? Porque le tenéis ganas, habéis venido desde el principio a jugar el desayuno. El ataque, ¿sabes qué? ¿Para quién es? Desde mi punto de vista, para Tebas. Porque la liga, tío, o sea, de verdad. Cierra el mercado y Bellerín se va a Portugal. O sea, el mercado de España ha sido de lo más triste y cutre que recuerdo en mucho tiempo. Porque, oye, vamos a quitarnos la careta. Vamos a dejar que la gente se endeude, macho. Yo vi ayer lo de la Premier y tuve mucha envidia. Ayer lo pregunté esto, David. Ayer pregunté en el partidazo. ¿Qué queréis? ¿Que sigamos siendo lo que somos España? O sea, ¿que seamos el médico que nos dice, deja de comer sal, no tengas colesterol y tal? ¿O que seamos la puta Premier, que es el gordo que se baña en champán y dice, a tomar por culo hasta que me muera? Ayer me comentamos que la liga tiene previsto el año que viene en el mercado hacer un show o así, algo más atractivo. Pero, si seguimos haciendo que lo más noticiable sea Doher, tío, la salida de Bellerín, ya puedes poner fuego de artificio que va a ser un coñazo. Entonces, se trata de fichar. Yo, a mí me gusta más el mercado de fichajes que la competición en sí. Es decir, para mí, las competiciones es lo necesario para tener un buen mercado de invierno y de verano. Y lo de España es infumable. Es que si dijeras, no, no han fichado a nadie porque es que van muy bien y tal, y no han fichado en el mercado de invierno. Pero es que el Atleti está eliminado de todo, solo tiene la liga. El Barça está muy bien en la liga, pero está en la Europa League, que es una vergüenza para el Barça. No, todavía no, Dani, todavía no, eh. No, está jugando la Europa League. No, no, tiene que jugar una eliminatoria, tiene que jugar una eliminatoria. Vale, vale. Pero, y el Madrid, que dices, uy, el Madrid opta todo. Sí, pero está a cinco puntos del líder. O sea, los tres tienen motivos para fichar y nadie ha fichado a nadie. O sea, es lamentable. Ya, pero, eh, pero entonces, ¿qué queremos? Ser un país… Y la mayoría son préstamos. Pero escucha, ¿qué queremos? Ser un país que no tenga un límite financiero y que corramos el riesgo de que los clubes, como pasaban en los 90 y en los 2000, le deban pasta… Es el Madrid, el Atleti y el Barça no van a desaparecer nunca. No van a desaparecer nunca. Pero se pueden ir a tomar por culo. La Atleti puede ser, eh. Hay que controlarlo, también me gusta. La Barça lo veo más definir, pero la Atleti puede ser. La Atleti podría ser que podría desaparecer. Me parece que hay control económico, pero… Y no puede haber un punto medio que sea para todos igual, digo yo, para todos igual. Si el límite salarial es para todos igual. No, no, no. Digo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania… Pero es que eso… Tienen una norma… Eso es la UEFA, Poli. Eso es la UEFA. El control económico tiene que ser… Pero de la UEFA ya… Los que juegan competiciones europeas… Claro, los que juegan competiciones europeas… La Superliga ya va… En el 2025 tenemos estreno de la Superliga. Ya has visto la sentencia. No, no. Has visto la sentencia, ¿no? Pero que es una audiencia provincial… No, 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 no. Superliga, Superliga. Poli, que no, que es una sentencia de la audiencia provincial… Que la audiencia… No, sí, sí, sí. Que la sentencia importante es el Tribunal de Justicia de la UE. Déjale que se lo crea. No, no, si no me lo creo. Que va a ganar. Pero, Poli, una cosa, Poli. Que aquí no juegas… Que aquí no juegas de visitante. Que Dani y yo estamos a favor de la Superliga, ¿eh? Ahí estamos. O sea, que no somos dudosos… Y Poli también. Poli también. Claro. Y yo también, ¿por qué? Porque no estamos hablando libre mercado, puedes hacer tus gestiones, puedes hacer tus compras… Ya, pero que Poli… Que no le percuten los clubs… Escucha, Poli, que para poder formar la Superliga, que te van a autorizar a formar la Superliga, según la opinión del abogado, te tienes que salir… No, no, del abogado no. ¿De qué abogado? ¿De qué abogado? Sí. Sí. Muy mucho, bien. Te tienes que salir de la Liga y de la Champions y de las competiciones de UEFA y FIFA. No, no, no. Sí, porque va a ser lo que… Esto es la opinión que dio el abogado de la Unión Europea. Pero que ese abogado que diga lo que quiera, si a mí me da igual. Mira, hay un ejemplo que está funcionando magníficamente bien, que es la Euroliga de baloncesto y está funcionando perfectamente y no pasa nada. Bueno, pero… Y los equipos se pueden reforzar. El Valencia Vázquez, todo… Están mejorando extraordinariamente. Pueden competir, pueden jugar. Escucha, es que es así. Es que hay que entenderlo. Esto no puede seguir, como bien ha dicho David, como bien dice Dani y yo también, que estamos de acuerdo. Gato no, porque está en otra liga, evidentemente. Escúchame. Ha venido a faltarte. Hoy ha venido a faltarte. No, no, no. Yo no falto. Es que es verdad. Es que estamos en otra cosa. Estamos en otra cosa. Entonces, claro, yo quiero que mi equipo pueda competir en igualdad de condiciones económicas que el que viene un jeque y hace así y ahora me gasto 3.000 millones. Bueno, pero escúchame, no me embarréis con la Superliga, que yo tengo aquí otra cosa, que igual la Superliga la termina montando Arabia Saudí. Atención al bombazo que saltó ayer en las páginas del Mundo. Ayer el partidazo entrevistó a Esteban Urreiz-Tieta, que es el periodista del Mundo que firma esta información. Total. A Arabia Saudí tienta, atención, eh, a Sergio Ramos, Luka Modric y Benzema y les ofrece 30 millones de euros limpios por temporada durante dos años. O sea, 60 kilos netos en dos años para cada uno. O sea, oferta económica inalcanzable para sus clubes, para cualquiera de los tres. Le pregunto a Poli, que es más lista y yo pregunto a todos. Yo creo que para el PSG es barata. Esto es barato para el PSG. 60 netos. No cobra 60 netos ni Nismar. Tres jugadores en la rectísima final de carrera. Es decir, que no están fichando a Haaland y a Mbappé. Bueno, Benzema es verdad que está al final, pero hostia, es Balón de Oro hace cuatro días. Yo soy el Madrid y si trinco, lo vendo. Pero es que el problema es que no trinca. Y si no soy ellos y me voy. El problema es que no trinca. Lo trinca porque ellos lo quieren hacer a final de temporada. Es que Modric y Benzema terminan contrato. Es que Modric y Benzema terminan contrato. O sea, que no trincan. O sea, que si los jugadores dicen me voy, el Madrid no puede hacer nada. Porque se vayan. Pero el Madrid sale ganando. Porque queda en el relato como que los malos son ellos, por decirlo así. Y se quita de encima dos tíos que sí que son muy buenos. Pero que en relación a lo que cobran con la edad que tienen y el rendimiento. Si el Madrid puede fichar a Mbappé, por ejemplo. Pero esta es mi pregunta. Vosotros, el madridista, que es Poli en este caso, ¿tú temes que esto pueda pasar? O como dice Dani, ¿es una oportunidad para quedar bien y dejarlos ir? Bueno, de Ramos no voy a hablar porque no están en Madrid. No, Modric y Benzema. Sí, yo les abría la puerta. Seguramente yo no tengo ningún problema. Pero Poli, ¿y quién juega al Madrid delantero? No, no, pero si es que a día de hoy ya tenemos problemas. Lo dije el otro día. Al Madrid le falta gol. Pero con Benzema el problema menos problema. Tenemos a Rodrigo. No, no. Pero es que el Madrid tiene que reforzar ese puesto. Nosotros no tenemos un Lewandowski. Y Benzema va a hacer 36 años ya. Este año hace 36. O sea, no va a ir a más. No va a ir a mejor. Y yo, después de todo lo que le ha dado al Madrid, de todas las Champions que le ha dado, Balón de Oro, todo. Yo le abro la puerta porque se lo merece. Y luego le abro la puerta para que vuelva. Y a Madrid, lo mismo. Si te quieres ir, vete. Si te quieres quedar, te quedas. Pero si te quieres ir, te vas. No hay ningún problema. Por desgracia, por desgracia. Y si no estaríamos jugando todos, el fútbol llega a un momento que tienes que tomar decisiones, que es marcharte. Hoy en día, no como en mi época, existen todo este tipo de cosas que te permiten poder terminar ganando muchísimo más dinero, si encima sin pagar impuestos, y terminando una hoja de ruta excelente en el Madrid. Porque Madrid no va a mejorar al revés. Yo cada vez que ya veo a Madrid en el banquillo, a mí me duele el corazón. Porque estamos hablando de Madrid. Cinco Champions. Cinco Champions. ¿Me explico? Hay clubes en su historia que no lo van a tener nunca. Hay otros que tienen nada más que cinco. Pero este jugador solo tiene cinco. Entonces, ¿qué le vas a pedir a Madrid y a Benzema? Pues que se vayan y disfruten. Que disfruten. Pero escucha, tú eres el Madrid, tú eres florentino, y le dices a Benzema, no te preocupes, un abrazo muy fuerte. ¿Y qué hace el Madrid sin Benzema? Porque yo entiendo que si el Madrid tiene atado a Benzema, o encaminado, claro. Mariano. Mariano. Claro. Pero no, a ver, que Madrid tiene unos objetivos, como bien hemos hablado. A ver, el Madrid ahora mismo tiene dinero, puede fichar, todo lo que está. Yo creo que está haciendo, precisamente está acumulando dinero, porque yo creo que en su objetivo hay dos futbolistas que quieren traer. Ya, pero Poli. Es ese momento. Jalan y Mbappé no van a salir ninguno, que tienen como mínimo un año más. Jalan terminarán en el Madrid, no tengan ninguno. Sí, pero el otro yo no lo quiero. ¿Y el año que viene qué haces? Jalan, ¿eh? El año que viene qué haces. Jalan y Mbappé no pueden venir el año que viene. Es que el Madrid necesita un nueve ya. Hazme caso, necesita un nueve ya. Hasta que vean a Jalan, ¿qué haces? Yo lo que no entiendo es cómo este mercado de fichajes del Madrid no ha hecho ningún movimiento. Ni yo tampoco. No se ha hablado bien, ya sea un sustituto paralateral. Es que no tiene... Escucha, el Madrid es una cosa que no me entra en la cabeza. ¿Cómo se puede permitir el lujo de tener a cuatro tipos que no utiliza? Hazard, Vallejo, Mariano y Odriozola. Tiene a cuatro tipos ahí que están puestos por el Ayuntamiento. Y yo te lo pregunto a ti. ¿Tú los utilizarías? Porque la Leti tiene otros cuantos que tampoco los utiliza. No, el Cholo utiliza más al fondo. Sí, a Joao Feli ya lo he visto yo. Lo de Cholo es con Joao Feli es el ejemplo. No, pero eso puede permitir ese lujo. Y lleva jugando con ese riesgo, sobre todo con el tema del delantero centro, mucho tiempo. ¿Que ha preferido arriesgar? Perfecto. Pero hay que buscar un sustituto a Benzema ya. No, no, pero si yo lo... Mira, el domingo cuando terminó el partido, yo volví a repetir. Tenemos un problema. El Madrid, el domingo puso los tres titulares que podían hacer gol. Valverde puede hacer un gol, Asensio puede hacer un gol. Pero si se supone que estos tres futbolistas que tiene el Madrid son los que tienen que hacer los goles y los tienes que poner desde el principio a los tres y luego ya no tienes ningún recambio, tienes un problema o no tienes un problema. Déjame resumirlo desde el punto de vista de alguien que ha sufrido lo contrario, que es que el Barça no ha sabido renovar a las viejas glorias. O sea, no ha sabido regenerar. Un poco sí, ahora Piqué se ha ido. Vamos a ver qué pasa con Jordi Alba, Busquets y tal. Pero bueno, le ha costado mucho y lo ha alargado muchos años. Yo te digo que si el Madrid se puede quitar de un plumazo, o sea, con todo lo que cuesta, porque no, no me atrevo a sentar a Modric y ni fichar otro a Modric y no sé qué y tal. Si al final lo que queda es que Ramos se va, Cristiano se fue, Casemiro te lo han fichado el United y estos dos tíos se van a Arabia, yo si fuera madridista diría, joder, de puta madre, oportunidad de oro. Ahora tienes que acertar fichando, porque si la cagas… Claro, tienes que tener un recambio, Dani. Pero vamos, no, no, te tienes que gastar la pasta, pero como ya lo tenías que hacer igualmente, porque Benzema tiene treinta y pico y el otro está ya casi en los cuarenta Modric. Benzema hace treinta y seis, Modric y treinta y ocho. Pero a Benzema no le da todavía para ser el delantero titular del Madrid la temporada que viene. Un poquito, unos meses. Yo creo que sí que le da, pero Benzema tiene un gran problema y es que la temporada que hizo el año pasado no la va a repetir en su vida ni en cincuenta vidas, porque fue maravillosa, o sea, fue perfecta. Y aunque Benzema a lo mejor físicamente ahora está mejor, que no lo sé, no va a ser una temporada como la pasada. Y claro, en el recuerdo siempre quedará el decir, no, no está mal, marca goles, pero no se ve el año pasado. Es que aquello ya pasó y no volverá. Ahora Benzema sigue marcando goles, no al nivel del año pasado, pero marca goles. Pero sí que es verdad que la ascendencia y el protagonismo de Benzema en el equipo ha venguado. Claro, pero mi pregunta es, si vosotros… Pero es que tiene treinta y seis, Pablo. Sí, tiene treinta y seis, pero si vosotros sois florentino, ¿dejaríais marchar a Benzema? Yo le abro la puerta, yo le he dicho. ¿En serio? Yo si tengo un recambio, sí. Nos ha jodido. Es que no hay recambio. A Madrid seguro y a Benzema tengo dudas. Estamos hablando de junio. Estamos hablando de junio, no le vas a dejar que se vaya ahora. No, 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 se iría en junio, pero el Madrid, el recambio de Benzema ahora mismo está siendo Rodrigo. Pero escúchame, Rubén, que el Madrid tiene que fichar un nueve. Se vaya Benzema o no, tiene que fichar un futbolista. Es que lo tiene que fichar. Pero, Poli, se os llena la boca de hablar de Beningan y demás, pero yo no veo un nueve. El Madrid tenía que tener preparado ya el plan B para sustituir a Benzema desde hace tiempo. Yo no sé si será Blau o Vigo, será Haaland o qué. Además, el Madrid, que siempre ha tenido a los mejores nueve del mundo. Pero si es que estoy contigo. Pero, Gato, que yo estoy de acuerdo contigo, que yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y lo dije el otro día, el Madrid le falta gol, el Madrid no tiene un Lewandowski, el Madrid no tiene un nueve. Hay que ficharlo. Bueno, pues eso yo puedo hacer, yo lo puedo reivindicar, lo puedo decir, pero yo no tengo capacidad de decisión, evidentemente. El Madrid, el mercado brasileño y el futuro del futbolista, el nuevo, el nuevo... Hendrik. Lo tiene súper escrutado porque Juni Calafán lo tiene eso muy bien montado y no se le escapa a ninguno en Brasil. Hendrik. Pero tiene que tener un nueve. Y los nueve de referencia no están en Sudamérica. O sea, algún fútbol está así. Pero tienes que estar ahí. Y los tienes que fichar ya. Pero si es que yo estoy de acuerdo contigo. Si es que yo sigo diciendo, lo dije al principio de temporada. Pero ¿quién es el nueve que puede fichar el Madrid? Ahora mismo. ¿Deciendo un nueve? Yo conociendo... O sea, decimos un nueve que sea mejor que Benzema y que pueda ficharlo el Madrid. Escucha... Es muy difícil, Rubén. No, claro. Es que decir que el Madrid tiene que fichar un nueve es muy fácil. Ahora... Mbappé. Claro, pero el Madrid lo puede fichar... No, no, Mbappé no. No, no, Mbappé no. ¿A Haaland lo puede fichar? El fútbol sigue siendo Haaland. Haaland. ¿El Madrid se va a ir a por Harry Kane y gastarse cien y pico millones de euros en un futbolista que le queda un año o dos? Harry Kane ya está listo de papel, está bien, hombre. Que Harry Kane ya está listo. Pues eso digo. Escucha, mira, yo con el Wasch lo sacamos hace tres años, cuatro años, cuando Haaland lo fichó el Borussia Dortmund. Dijimos, hay un chaval, porque Haaland tiene 20 años, 20 años. Pero Poli, enhorabuena, te voy a dar el premio a Scouter del año, que no estamos en ese año. ¿Qué haces hoy? Que no me entiende. No, no, por eso te digo. Es que el Madrid, el Madrid que iba a traer a Haaland, no lo trajo porque le dijo que no quitaba a Benzema. Entonces estaba Bale. Lógicamente, no quitaba a Benzema. Exactamente. Escucha, no le ha ido mal quitando a Benzema. Balón de oro y campeón de Europa, ¿eh? No le ha ido mal al Madrid no quitando a Benzema. Pero a mí me vas a decir que soy el que ha defendido a Benzema cuando Mourinho le llamaba a Gatit, le llamaba no sé cuántas cosas. Tú has sido dudosito de Benzema siempre. A mí me lo va a... No, qué va. Y eso es verdad. De los pocos madridistas que ha defendido a Benzema, a Capa y Escada, en los momentos no los ha sido polis. No. Siempre. No. No, 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 que va. No, 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 Gato. Relato, Gato. Relato, Gato. No has escuchado partidos del Madrid en la radio. Mentira. Vaya triple. Relato, medida. No, 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 Rubén. Una cosa es decir lo que pasa en el momento y otra cosa es defender al... Joder, pues entonces no la he defendido siempre. ¿Sabes quién ha defendido siempre a Benzema? Maldini. Que cuando todo el mundo decía... Eso es mentira. Maldini siempre. Cuando todo el mundo decía es un gato... Yo por poner los huevos a Madridismo le defendía. A mí y yo también, a mí me gustaba. Yo siempre. No vais a poner... Te vuelvo a repetir. El futbolista es Haaland. Y si no tienes a Haaland no ganas nada. Vale. Oye, Haaland. Vale, entonces. ¿Ves cómo no me contestáis? O sea, si sois florentino, si no tienes un sustituto, ¿cómo cojones vas a dejar irse a Benzema? Pero que sí. Si me estáis... Vais a lo mío. Pero un momento. Es que no es una elección. Es decir, tú le puedes hacer una oferta de renovación, pero si él se quiere ir a Arabia no es dejar ir. Claro, el tema es que tú tengas que gastarte más pasta en la renovación de Benzema de la que tenías pensado. Pero, a ver... Pero es que eso sí que no lo haría. ¿Cuál es la alternativa? Renovar a la alta a un tío que ya tiene treinta y pico... ¿Pero cuál es la alternativa, Dani? La alternativa es fichar... Es adelantar una cosa que tendrías que hacer de aquí a un año, que es fichar al sucesor de Benzema. Pero no, no, no. Porque al sucesor de Benzema no lo vas a poder fichar. Porque el sucesor de Benzema para el Madrid era Mbappé o Haaland. Y esos dos no salen en el 23. Claro. Entonces, tienes que... Tienes que coger una cosa intermedia en este... Claro. Es que Blaubi, por ejemplo, es una opción... Macho, se le escapó al Atlético de Madrid. Es un futbolista que tiene gol. A mí ese futbolista me gusta. Claro, pero escucha, es un futbolista que... Pero te permite hacer un tránsito hacia Haaland. Claro, un puente. Pero claro... Tienes ahí la portada del AS, Rubén, la que dice la representante de Haaland. Dice que vale mil millones, pero que siempre le firma esa cláusula liberatoria para poder luego elegir. Es que es la vía de la que se habla para poder fichar por el Madrid. Bueno, bueno, la portada del AS es espectacular. Ojo, podéis poner cachondos, Dani Senabra y David Sánchez. Dice la representante de Haaland, no es justo que la porta me pida algo. Sabe que diré que sí. ¡Ojo! ¡Ojo! Es un jugón, eh. Iba a decir algo, pero igual se parece preta. Ojo, que están hablando de Haaland, eh. Ojo al tema, eh. Bien, Rafaela, bien. Rafaela Pimienta. Si la porta le pide algo, le tiene que decir que sí y están hablando de Haaland, claro. Ojo. A ver, a ver. Bueno, es igual. No, no, dime, dime. ¿Qué quieres, Verdan? Y por favor, pide. No, no, no. No, no, no. Digo, recuerdo para quien no sepa quién es Rafaela Pimienta, que es la sucesora de Mino Rayola, ¿vale? Pimenta, Pimenta. Y su hermano fue técnico del filial del Barça. García Pimentas. Actual técnico en Las Palmas. Líder de segunda división. Cucuruchos en el chat para esta mierda de chiste. Cucuruchos en el chat. Pero os ha hecho gracia, os ha hecho gracia. ¿Qué querías leer? Más abajo, más abajo. Cuando llega a lo de la porta. Más abajo. A ver. La titulación fue sabiendo. Hubo gente. Nada, nada. Futuro de Haaland. A ver, a ver, por aquí, por aquí. Por aquí tiene que venir. Ahora, yo me parece lo que ha dicho muy bien y la entiendo perfectamente. ¿Dejó Mino el futuro de Haaland cerrado antes de irse? No, no. Mino paró de trabajar en diciembre de 2021. ¿Pudo irle Erling al Madrid? No puedo hablar de esto. Soy abogada. Menudo escudo. Se ha inventado con eso. Sonrisas. Tengo una salida fácil que Mino no podía utilizar. ¿Cómo es Haaland? No es la pela. ¿Tiene los jugadores que ha de más poder? ¿Tiene poder también en los contratos? Nada. ¿Tiene lógica? Haaland la puerta. ¿Tiene Haaland la llave de la puerta? Le voy a responder en general. Yo he hecho todos los contratos de esta agencia en los últimos 25 años. Todos. No hubo una sola vez que un jugador dijera, quiero irme y no pudiera hacerlo. ¡Ojo! Más. ¿Tiene Haaland una cláusula para salir a partir del 24? ¿Veis por lo que os digo? Porque la cláusula, en el caso de Mbappé y de Haaland, sería para el 24. O sea, este año olvidaros. Es difícil contestar a esto. Si no le digo nada, se va a malinterpretar. Si le digo algo, también se pone en cuestión. Así que prefiero no decir nada. O sea, que no ni haga que tenga una puerta de salida en el 24. No estoy diciendo nada. ¿Pero sabes por qué está esa puerta? Porque lo ha pactado con el Madrid ya. Eso está pactado con Florentino. ¿Dónde está el tope de Haaland? ¿Terminará jugando en España? A ver. En el Madrid. Mi ilusión es que esté siempre feliz donde esté. Y hoy está muy feliz en el City. Mañana tendremos que pensarlo. No es positivo por un futbolista. Tirirí, ¿vale? Entonces, recién casado, ¿vale? No es la pela que se case. Fue inteligente firmar una cláusula para Haaland en el Dormo Vale. ¿Cuánto vale hoy Haaland? Nosotros hicimos a Pogba en 80 y todo el mundo dijo, es increíble, hoy valen muchos. Tirirí, para mí Haaland vale mil millones. Venga, a la peínate, acuéstate un rato. ¿Qué opina el reglamento? ¿Qué tienes en tela de descondición? ¿Dónde está lo de la puerta? ¿Dónde está lo de la puerta? Aquí está el destacado. Está en grande, pero no está la respuesta. ¿Qué opinión tiene el Real Madrid como club? Atención al turrón, ¿eh? ¿Qué opinión tiene la representante de Haaland? ¿Qué opinión tiene del Real Madrid como club? Tengo una relación de empatía. De empatía. El Madrid es el propio fútbol, dice. Tengo una relación de empatía con José Ángel. Recuerdo, José Ángel, el CEO del Madrid, José Ángel Sánchez. Aunque solo hicimos a Areola en el pasado. No, no, pero lo que dice aquí es la esencia. El Madrid es el propio fútbol. Todo es lindo allí. Donde se come, donde se duerme, el estadio, el centro de entrenamiento. Pero esto en realidad es algo común a todos los grandes clubes. Al City, al Bayern y al Barça. Sí, pero ¿qué ha puesto al Madrid? Ha puesto al Madrid y no ha puesto a otro. Mino sí que tenía buena relación con el Barça. Yo también, jajaja. Siempre digo que Laporta no me puede pedir nada en el fútbol. No es justo. Porque sabe que voy a decir sí. Sí, muy bien. ¿A Florentino le conoce? José Ángel me lo presentó, pero no he podido profundizar en la relación. Tenemos amigos en común como Gagliani. Todos le respetan mucho. Puedo imaginar que es un gran hombre y merece todo el respeto. Pero atención. En esta discusión sobre la representante de Haaland, de Florentino dice, no he profundizado. De José Ángel, que es con el que habla en el Madrid, dice que siente por él empatía. Pero lo que dice de Laporta es que no le pida nada, porque si se lo pide le va a decir sí. Ay, ay, ay. Laporta a mí de la piso me encanta. Un poquito culé, ¿no? En el fútbol. No, 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 Gato. Estás equivocado. A mí me parece que son unas declaraciones magníficas. Yo la veo extraordinaria. Ya sabemos lo que puede hacer con unos y lo que hace con otros. Sí. Está claro. Está claro. Bueno, aquí ya te lo haría bien. En la entrevista te lo haría muy bien. Pues hay temas que los pasan un poco por alto, la cabrita. No, no, pero lo mejor de lo que ha dicho es que el Madrid es la esencia del fútbol. Eso es lo mejor. Poli se queda con lo que quiere. Claro, normal. Lo saco, tío. Ya ve. La esencia del fútbol, tío. Es que más no lo puede decir. Oye, estoy flipado con que estéis de acuerdo en… Con lo cual, si hay tres yendo en esta dirección, el que va en dirección contraria soy yo. Si haces una encuesta, la puedes hacer. La voy a hacer en el chat. La gente estará muy dividido. Yo flipo con que digáis… No, no, yo le daba la salida a Benzema porque yo pienso, vale, vale. Yo soy florentino ahora. Yo le digo a Benzema, gracias, Karim. Esa es la gran encrucijada del Madrid. Atraca lo que puedas en Arabia. Gracias por todo. Gracias por la Champions. Gracias por el Balón de Oro. Pero mira, con Modric lo tenemos claros todo. Pero, claro, pero porque escucha… Pero, gato, es que con Modric, primero, ya no está siendo titular en todos los partidos ahora y tiene sustitutos porque el Madrid, sin fichar, ya tiene Chouameni, Valverde, Kroos. O Chouameni, Camavinga, Valverde. Incluso el año que viene puede tener Chouameni, Kroos, Bellingham. Oye, que fiche eso a Félix. ¿Yo a Félix? ¿Por qué no? Oye, pues a Florentino le encanta, ¿eh? Ay, qué bueno, tío, qué bueno. Y a la borda. Mira, a Félix hubiera sido bueno, si hubiera venido directamente de su equipo al Madrid. Pero pasando por el Atleti ya, la cosa a cambiar. Te voy a decir una cosa. Tú fíjate, vaya mierda que se va a comer. Son cuatro años tirados. Cuatro años tirados. Con todo lo que ha fichado el Chelsea, ya me dirás tú, a Félix, tiene que sacar de la mejor versión para poder jugar en ese equipo. Ahora, con todo lo que ha fichado el Chelsea. De todas formas, quiero decir una cosa, Rubén, a lo que tú sigues insistiendo. Escúchame. Yo, siendo el Madrid, yo le preguntaría a Benzema. Yo no dejaría irse a Benzema a Arabia. Lo digo ya. He puesto la encuesta en el chat. ¿Dejarías irse a Benzema a Arabia? Yo le diría a Benzema, ¿tú qué quieres hacer? Porque se lo debes. Porque te debes de preguntar. Y debes de consultarle. Si Benzema te dice, yo me quiero quedar, no hay más que hablar. Se queda y punto. No hay más que hablar. Es que no hay más que hablar. Ahora, si él quiere irse, por supuesto, hay que darle las gracias por todo lo que ha hecho. Vale. Es que no puedo decir otra cosa. Yo entiendo esta actitud caballerosa, pero ¿y el Madrid qué hace? ¿Se tira un año sin un delantero que le pueda pelear por la Champions? No, pero ¿cómo se va a tirar un año? Fichas un delantero, pero ya, yo lo fichaba ya el mes que viene. Vale. Me dejaba palabra para junio. Vale, pero por eso digo, que es fácil decir, fichar y llevar a 28 a la selección. No, no. ¿Quién es el sustituto de Benzema que se pueda fichar? Bueno, ¿ahora qué queremos? Un delantero. Ferran Torres. Claro. No, no, escúchame. ¿A quién quieres? Tenemos Poli y Ferran Torres. ¿Qué pasa? Delantero titular de la selección española. No lo quieres. Claro. Claro. Poli. 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 Memphis Defi. Nosotros vendemos a Carrasco al Barça y el Barça da a Ferran. Buena transacción. No, no, para nosotros. No, para nosotros. No, es que de verdad, pensar los grandes delanteros del fútbol mundial. Lewandowski, Haaland, que pueda meter muchos goles. Pero puede haber un Harry Kane por ahí, ¿o no? Sí, un Jalovic. Mira, hay varios futbolistas. Lo que pasa es que yo para los nombres voy a decir tontería, pero escucha. Jalovic está peor que cuando le recordáis. Está jugando en equipos menores, pero ¿qué quiere el Madrid? ¿Un delantero centro de verdad o quiere un estilo como Benzema? Es lo primero que hay que tener en cuenta. Porque para eso ya tenemos otros futbolistas que no son delanteros centros, que es lo que yo creo que le falta al Madrid. Un hombre que no participe en un momento. Y que escucha, hay un apunte solo, Poli, que mucha gente ha discutido a Benzema porque no le considera un 9. Es que para mí no es un 9, no es un delantero centro, no. Tiene otras cualidades muchísimo mejor. Es un 9 móvil, como dicen los panenquitas ahora. O sea, tú lo que pedirías es un rematador, Poli. Yo quiero... No, Haaland, tú pregúntale a Haaland si es un... Un empotrador, ¿no? Un empotrador, un empotrador, correcto. Un empotrador. Claro. Tú pregúntale a Haaland y a Lewandowski qué son. Pero escucha, yo creo que Haaland es un empotrador. Mbappé, no. Mbappé es varias cosas. Yo no quiero a Mbappé. Es que yo no quiero a Mbappé, te lo he dicho ya. No sé cuántas veces lo he dicho. El 60... Que yo no quería a Mbappé. Que yo quería a Haaland. Soy yo el que va en contradirección. El 65% de la gente que ha votado sí dejaría irse a Benzema a Arabia, tío. Claro, es que el mejor Benzema ya lo ha visto el Madrid. Ya le ha exprimido todo el jugo. Es que Benzema no va a ir a mejor. Es que si se va Benzema que delantero... Si es que aquí lo que hay que hacer es dejar salir a Benzema y entonces ya se van a remangar tanto José Ángel como Florentino y que nadie dude de que firmarán un 9. Supongo que si no Haaland pues no será del nivel del mejor Benzema pero si el Madrid pierde a Benzema que nadie piense que Madrid dirá vale, pues turno para Mariano. Pues saldrán al mercado y si tienen que pagar 120 por un delantero pagará 120 por un delantero. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo, mira, acabo de poner en Google que es la fuente ya sabéis más fidedina del mundo. ¿Cuánto cobra Benzema? Y cobra en torno a 25 kilos al año 25-30 kilos según la fuente, ¿vale? Por 30 millones de euros ¿tú consigues en el mercado algo mejor que el Benzema del año que viene? No, no. Pero eso no es justo. Esa es la pregunta que tiene que hacerse Florentino para mí. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es que tú tienes a Benzema hace 15 años, 12 años, 13, no sé cuántos años. Escucha, no, no. Estamos hablando de otro concepto. O sea, a ver, tú ahora mismo estás hablando de un futbolista que va a hacer 36 años que no va a ir a más, que cada vez le va a costar mucho más. Como bien ha descrito David, ya hemos visto todo. Yo creo que todo lo que nos puede dar Benzema lo ha dado. El año pasado dice la mejor temporada de su vida. Entonces hay que ser realista y la realidad es que por desgracia el fútbol te retira. Un manolito a De Bayor que te haga de transición. No, no, mira. Mira, hay futbolistas jugando en la Premier, jugando en Alemania, jugando en Francia. Sí, como Jovic, que jugaba delantero. Es el Blaubic, que a mí me encanta. Por ejemplo, tú coges a Blaubic, te lo traes como delantero centro, pero ya, para el año que viene, por si, por si no te puedes traer. Pero Blaubic será en 70, ¿eh? Sí, bueno. Pero es que te va a salir barato. Es que te va a salir barato. Ahora mismo te va a salir barato. Valga lo que valga, el Madrid encima va a pagar una plusvalía porque es el Madrid. Claro, la gente... El Madrid yo se puede encontrar en esa acusijada. Claro, la gente dice en el chat Julián Álvarez del City, claro, porque el City te lo va a regalar, porque el Madrid va a ir al City y le va a decir te compro a Julián Álvarez y le va a decir al City pues te lo mando por 10. A no ser que tengas una cláusula. Pero la gente que fuma, tío, la gente que fuma. O sea, tú vas a ir al Bayern o al City o al Barça o al PSG y le vas a comprar a su delantero estrella y te lo van a regalar. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, mi pregunta es... Pero una cosa, si tú esperas a Haaland, como dice Poli, en ese tránsito, si dejas que se vaya Benzema, ¿qué empotrador tienes en el mercado? Si es que no hay empotradores, están levantando... Joder, pues eso os estoy diciendo que yo no... Que yo, si soy florentino, le digo a Benzema, Karim, te pido un último servicio al club. Te pido un último servicio que es un último año y te queda hasta 2024. Yo te voy a... Hazlo, hazlo. Yo no te voy a pagar los 30 limpios de Arabia. No, yo le diría a Benzema, yo no te voy a pagar los 30 de Arabia, pero no te voy a hacer un contrato a la baja como te íbamos a hacer. Y ya está. Y me quedo con Benzema si me cuesta un poco más porque aunque Benzema te cueste un poco más caro, imagínate que en vez de los 13 o 14 o 15 de cobra ahora te cueste 20 netos, que es una barbaridad. Son 40 brutos. Te sigue saliendo más barato que el fichaje del tío que hagas más su sueldo. Y el tío que venga tiene que ser mejor que el Benzema del año que viene. Pero esta cuestión no está resuelta, Rubén, porque sigues teniendo un sustituto tú. O sea, estiras el chique con Benzema que va a ir a menos y sigues teniendo un mal sustituto. No, porque lo que yo digo es que, Gato, el que seas delantero del Madrid el año que viene, en teoría, va a ser el tránsito hacia Jalan o Mbappé. Porque sí parece que el objetivo del 24 es que uno de esos dos bichos esté en el Bernabéu. Oye, pues invierte en un delantero que sea ese tránsito y luego sea sustituto de Jalan si viene. Lo que no puedes es tener a Mariano ahí puesto, tío, por el ayuntamiento. No, no. Es que para mí Mariano no es una opción y Rodrigo de delantero o Vinicius no son opciones. Tampoco. Por eso digo que el Madrid no puede permitirse... Bueno, Rodrigo de un año de transición a lo mejor lo hace, ¿no? Pero es que el Madrid no puede permitirse año de transición. ¿Tú ves a Rodrigo metiendo 30 goles? No, claro. ¿25 goles? No. Y la gente dice Borja Iglesias, José Lu, Gerard Moreno... No, pero todos los que estáis diciendo son muy buenos. Borja Iglesias, Gerard Moreno, José Lu... Pero voy a decir algo que Dani, como no tiene complejo en decirlo, yo también lo digo. Un popular opinion. Esos futbolistas te valen para casi todos los equipos. No te valen para el Madrid ni para el Barça. No te valen. Delantero de transición pero para el Senado en el que estamos hablando de un escenario de transición, Gerard Moreno me vale. Sí, pero gato, es que escucha, que no existen las temporadas de transición en el Madrid. Gerard Moreno debería estar en el Madrid haciendo lo que hace Mariano. Correcto. No lo que hace Benzema. Dani, es que es muy fácil. Tienes que meter a alguien que sea, primero, que juegue, porque Mariano no juega, y que sea mejor que Mariano y que aporte más gol que Mariano. Y lo tiene Gerard Moreno. Si el Madrid no gana un título, el entrenador que esté en el Madrid salta por los aires. No existen los años de transición. No existen los transición. O sea, lo que al Cholo se le permite, y yo creo que merecidamente en el Atleti, o sea, le ha permitido los años, no se le permite entrar al Madrid, gato. ¿Por qué? Porque, joder, hay que reconocer una cosa. Al Atleti no le puedes exigir la Liga y la Champions todos los años, pero al Madrid sí. Pero eso es culpa de que no apuestan por un proyecto a largo plazo. Porque si el Madrid ahora ficha a Klopp, Klopp están horas bajas, lo he dicho por decir. Imagínate que el Madrid ficha a Guardiola, que es imposible, o a un tío que digas, hostia, este tío va a ser mi próximo entrenador por los próximos cinco años, sí que le podría perdonar un año en blanco. No pasa nada un año en blanco. Pero como el Madrid va a salto de mata, venga Ancelotti, ahora no sé qué, ahora este, ahora que vuelva Zidane, ahora que, ahora sí. Pero te digo una cosa, yo creo que en el Barça tampoco se perdona un año en blanco, Dani, ¿eh? Bueno, a Xavi a lo mejor sí. Bueno, ahora que ha ganado un título y así, ¿no? Bueno, el año pasado se le perdonó medio año. Claro, pero no fue un año. O sea, no es empezar una temporada y pegarte una hostia. Yo creo que en el Madrid y el Barça… No, hombre, este año, este año, si acaba la temporada y acaba muy mal en la Liga, porque ahora están líderes, es verdad, pero si acaba muy mal en la Liga, no tengáis dudas de que habrá debate en Barcelona sobre si debe o no debe seguir Xavi en el banquillo, ¿eh? Claro. Pero que cuando el Barça ficha… Es decir, cuando tú apuestas por un entrenador a largo plazo, le perdonas uno o dos años malos. No más, pero uno o dos, sí. O sea, está… Esto ha pasado con Cruyff de entrenador… O sea, se lo aplicas al Cholo bien, Dani, me gusta eso. Sí, bueno, no, es que el Cholo es normal, el Cholo. Lo que pasa es que el Cholo ya lleva… ¿Cuántos años lleva? Diez. Once. Diez. le podrá permitir que se pegue dos castañazos, ¿no? Se puede permitir. Todo va en la exigencia del club. El Madrid en un momento determinado puede hacer una excepción, pero como viene dicho Rubén, para el Madrid no ganar uno o dos títulos al año es un fracaso. Las cosas como son. No, no hay entrenador que lo soporte, Poli, porque incluso… Claro, por eso te digo… El Zidane que venía de ganar… Para el Barça debe ser lo mismo y que te echen de Europa dos veces seguidas como lo han hecho al Barça, para mí ya creo que es una señal… Vale, se lo puedes perdonar. Vale. Pero el Atlético de Madrid, la exigencia del Atlético de Madrid no es esa. No es esa. La exigencia del Atlético de Madrid es otra. Por eso le puede dar más margen al Cholo. ¿Estáis de acuerdo los cuatro en que si fuerais Florentino y viene Benzema y dice Presidente, me dan 30 limpios y le das la mano y le dejas irse? Sí, es que Florentino no le va a renovar. Yo creo que ya sabemos cómo actúa Florentino. Florentino en eso no parte peras. Yo si fuera Florentino le renovaría. Bueno, igual haría una excepción porque es su niño bonito Benzema, o sea… Joder, también Ramos era su niño bonito, también otros que han pasado eran su niño bonito y se han ido todos. Todos se han ido. Cristiano se ha ido todos. Yo eso sí creo que estoy con Poli que el madridismo puede estar tranquilo por una cosa. Florentino ha conseguido con sus decisiones anteriores que todos tengan claro que el club está por encima de todos. Sí, Claro, como tiene que ser. Eso lo aplaudo y lo envidio. Que lo decía antes Dani es verdad que por ejemplo a Bartomeu lo entierra eso. Bartomeu no fue capaz de tomar esas decisiones. Estaba secuestrado por los jugadores. O sea, en eso Florentino es un killer. O sea, ya está, Ramos, un abrazo muy fuerte. Y Marcelo también, Marcelo también. Claro, claro. Te hizo un homenaje, te hace un homenaje y tal y te vas, pero te vas. Pero es que mira los nombres que están dando en el chat. A ver si algunos parece para ser el delantero titular del Madrid una temporada. Borja Iglesias, Gerard Moreno, José Lu, Choupo Moutin, pero... Choupo Moutin, ese te gusta. Ese te gusta. Aspar, pero de verdad que son dos futbolistas buenos, pero de verdad ¿alguno creéis? Claro, Osimén, pero Osimén se fue por 70 al Nápoles, igual que os creéis que Osimén os lo van a regalar. Y se va a gastar el Madrid 100 o 120 que te pide el presidente del Nápoles. Mira, Osimén, a mí Osimén es otro futbolista que me gusta. Mira, yo he hecho aquí una lista que te voy a decir, pero claro... Hijos de puta. Ya empiezan a poner los mejores. Susana, ahora casi caigo en este. Mira, en la lista que te sale, si tú empiezas a ver equipos por equipo, me acabo de escribir aquí, mira, aquí, ¿vale? Mira, no, y escucha, pero claro, tienes a Lewandowski, a Benzema, a Haaland, a Mbappé, he puesto, a Sadio Mané, a... Harry Kane, a Mohamed Salah, Harry Kane. Es que, si tú te vas a los equipos grandes, todos son contrastados. Todos son contrastados. Lautaro. Que ya llevan tiempo, que ya llevan tiempo metidos en esto. Jóvenes, jóvenes, en equipos grandes, titulares, no hay. No hay. Dime. ¿Quién está? Haaland, pero no. Ya, pero claro, eso ya lo sabemos, ya hagan a tal. Pero los demás no hay, chavales con 20 años, 21 años, 22 años, jugando de titular, delantero, centro, en los equipos grandes. La gente te pone en cuncu, eh... He pedido humo, no pepinos, que veo pepinos en el chat. Humo, por favor. Es que, es muy difícil, es que ninguno de esos iguala al peor Benzema. Le hao por ahí. Claro que no, en eso estamos de acuerdo. Pero estarás conmigo, gato, que Benzema tiene 36 años ya, es que, a ver, es que hacemos. Vale, ¿con cuántos años, con cuántos años ganó la Champions Madrid que el año pasado? Con 36. Tiene 37 este año, 36. Yo creo que esto de empezar a decir, o sea, ya como lugar común, ya no vale, porque tiene 36. No, 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 el Madrid juega bien cuando no está Modric, cuando juegan Ceballos, Camavingas, pero, el Madrid se puede, no pasa porque no tiene un suplente. Claro, pero el Madrid se puede, el Madrid de esta temporada se puede permitir jugar sin Benzema? Oye, perdona, es que, Omar, me dice, David, perdona, está hablando con mi jefe, que nos habías pedido que pusieramos el Echad, humo, humo, humo. Y dile a tu jefe que no interrumpa cuando está hablando David. Dile que se vaya a tomar por culo cuando esté la tertulia, a ver si van a molestarte ahora. Oye, es que mira, si pensáis en los equipos, el Nápoles, ¿quién está jugando? El chaval, el hijo de Simeone. Sí, muy bien además. ¿Qué quieres? No está jugando mucho, me encanta. Está marcando mucho, pero no está jugando mucho. Bueno, pero me encanta, o sea, fíjate lo que estamos hablando, líder en Italia, y además líder destacado, que va a ser campeón. Y mira los delanteros que tiene. El debate de Benzema, ya lo tenéis claro, además, no voy a convenceros porque lo tenéis clarísimo. Hay pitillos en el chat, muy bien. Ahí ya el director de chat creo que ha conseguido ya su objetivo, que era humo en el chat. Humo, pitillos, muy bien, muy bien. A mí hay un humo que sale como disparo que parece un pedo, pero bueno, si a ti te gustan, yo ahí no me meto. Otras cosas. Puritos, muy bien. Y ahora, ¿y sobre Modric? Porque la oferta que dice el mundo que hay no es solo sobre Benzema. Es que le dan 30 netos a Modric también. Es que sobre Modric es clarísimo. como Modric, yo no soy nadie para opinar de la vida de los demás. Me pregunto a mí, Modric es tonto si no lo acepta y el Madrid yo creo que da palmas. Es un atraco enorme. ¿Da palmas el Madrid, Dani? Al final de tu carrera. O sea, para ti, ¿da palmas el Madrid si tú crees que le quita un marrón? Porque, claro, no tienes que echarle, dijéramos, no tienes que no renovarle, no quedas mal y ya encaras el relevo de una posición que era comprometida. Desde luego, las ofertas estas de Arabia a Folentino le han hecho un favor. Totalmente. Yo no puedo competir, no puedo hacer ninguna oferta de renovación porque es que es ridículo. Con lo cual, sí, sí, sí. Dani, Rubén, sí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Dani, estoy de acuerdo con Dani. A mí me vienen a llevarse a Busquets y doy palmas. Y me vienen a llevarse a Jordi Alba y doy palmas. Tienen la excusa perfecta. Pero no, escucha, que el Madrid no ve un duro que termina en contrato, ¿eh? Ya, ya, pero te ahorras el sueldo y te ahorras el mal trago de decirle, oye, estás acabado, chato. Yo la pregunta que te hago, la pregunta que te hago Rubén es, ahora cuando vayan pasando los partidos y Modri va a ir jugando menos, cada vez menos y más después de lo que hemos visto con Camavinga, la vuelta de Suamení, cómo están otros futbolistas, cómo está Ceballos, etcétera, etcétera, a Modri dice hay que sentarle en el banquillo. Estás hablando de Modri. Claro, claro. Es que yo no me atrevería a sentarlo en el banquillo porque le tengo tanta reverencia y le tengo tanto cariño y para mí es lo que es que yo no... Por eso yo digo que son dos casos distintos. Vuestra teoría para lo que me habéis contado de Benzema, yo la aplico a Modri. O sea, para mí, si a Modri le dan 30 kilos, o sea, es que yo creo que es bueno para Arabia que consiga a un futbolista que ha sido balón de oro, bueno para Florentino que puede presentarse en el Bernabéu despidiendo a Modri como una leyenda con toda la pila de títulos que ha ganado y diciendo, eres un crack, esta es tu casa, un abrazo muy fuerte y Modri coge el dinero y corre. Pero escucha, Modri ya no es titular indiscutible en el Madrid y Modri tiene sustituto en la plantilla y probablemente sustituto con fichaje si sale lo de Bellingham que parece que está. Pero Benzema no tiene ni sustituto en la plantilla ni sustituto que se atisbe afuera. Por eso digo que para mí son dos casos distintos. Sí, pero... Rubén lo has dicho, lo de Modri lo tiene solventado el Madrid porque tiene recambio como tenía de Casemiro y en el horizonte aparece Bellingham. Pero lo de Benzema sigue siendo para mí el Ludo Guardián no es como lo resuelves, tío. Con un tío de transición o te vas a por Haaland o te vas a por un fichaje en el que tienes que desembolsar mucha pasta. O sea, ¿por qué lo de Modri decimos que lo tiene resuelto? Porque en su momento fichó a Camavinga, no sé qué, Ceballos, Chomení y tal. Bueno, por eso, pues tiene que hacer lo mismo en la delantera. Ya está. Para mí el problema del Madrid de verdad está en la delantera. Creo que tenemos un problema ya hace tiempo que no ha habido un recambio para Benzema en ningún momento y a día de hoy y yo después de ver el otro día el partido contra la Real Sociedad me reafirmo en que el Madrid tiene el problema del gol y Benzema va a hacer 36 años, ya tiene 36 años o los ha cumplido, los va a cumplir y al año que viene tendrá 37 y eso no puede ser futuro, eso nunca puede ser futuro ya y no tiene ningún cambio. Salvo Poli, que alguien haga algo en Hazard, lo reconvierta y lo convierta en un futbolista y lo reconvierta. Eso ya no va a pasar. ¿Cuánto le queda de contrato a Hazard? Este a la temporada y una más. Sí. Ese barco y Hazard. En teoría, en teoría Hazard dijo que si... Hazard ya tiene treinta y pico años también, no va a ir a más tampoco. Que Hazard comentó en marca en entrevista cortegana que en invierno no, pero que si en verano veía que no había jugado este verano, que no va a ser ningún problema. Sí, eso dice. Vino a decir más o menos que si... No es veis. No creo que San Roque se quede... Pero le queda un año más. Claro. Le queda un año más. Claro, pero él dijo... Lo que vino a decir es si el Madrid no quiere que siga no va a ser un problema. Pero claro, dino a treinta. Es que esto no es tan fácil, ¿eh? No, y que venga uno, claro, que venga uno a pagarte lo que... Claro, que venga uno que te pague o que puedas compartirlo. A mí eso no me parece tan fácil. Y de la parte de Arabia, ¿vale? O sea, ya os he preguntado si fuerais Florentino. Mucha, y de Ramos no hemos hablado, ¿eh, Rubén? Por eso digo que voy a eso. Si fuerais Modric y Benzema, ¿os iríais? Yo si soy Modric, seguro. Vamos. Si soy Benzema, no lo sé porque todavía puedo jugar en un grande año o dos, ¿no? No sé. Pero vamos, si soy Modric, con los ojos cerrados. Del retiro dorado... A mí la pregunta es una putada, te lo digo en serio. Yo no me iba. ¿Ves? Yo estoy con David. Es que te vas del Madrid, ¿eh? Y soy Benzema, tampoco me iría. Pero porque tú eres mucho del Madrid y quieres al Madrid y tal. Pero desde el punto de vista de la carrera y del negocio... Yo no me aferraría por un tema de eso del Madrid. Yo creo, creo imaginar que Modric tiene garantizada su vida, la suya, la de sus próximas 85 generaciones. Y creo que sí, te puedes ir a Arabia Saudí a ser más rico todavía. Pero yo creo que al final uno cuando es rico, ¿por qué quieres ser rico? Porque quieres hacer en esta vida lo que te salga de los huevos. Y creo que la economía de Modric le permite hacer lo que le salga a los huevos. Pero eso... Eso es una cosa que decimos nosotros desde fuera. Pero esto es como si alguien que tiene mucho menos poder adquisitivo que tú diría, ¿pero por qué quiere cobrar David Sánchez 14.000 euros al mes si ya cobra 8.000? Si ya iba tranquilo. Ya, pero... ¿A qué prefieres? ¿A qué es mejor 14.000 que 3.000? Eso no te retira. Es lo mismo, pero multiplicado por 2.000 millones. Entre ganar 2 millones o 3 millones al mes y ganar 10 millones al mes para esta gente que tiene una cuenta bancaria que no se lo ha saltado un caballo no tiene mucha importancia. Y vivir en Arabia Saudí y jugar una competición tan cutre como la de Arabia Saudí... Eso sí. Yo no me iría. Yo me iría... Es el retiro perfecto para este tipo de futbolistas. No, no, no. Yo estoy con David. Yo estoy con David a muerte. David, estoy contigo a muerte. A muerte. No tenga ninguna duda. 10 minutos. Paso una liga. Paso una liga. Lo que no se hace para vosotros es mío. Una cosa encima de la mesa. Claro. Ando que con lo que nos gusta el dinero... Qué digno se ponen, eh, Dani. No, no. Dani, Dani. Unos 22. Pero mira, yo ahora mismo me pongo en la posición de... ¿Cuánto le ofrecen en Arabia? Pero si es igual lo que lo ofrecen... Si son 22 brutos los que cobran en el Madrid. Más del doble. Pero escúchame. Es que por ese dinero, por ese dinero, Madrid, Madrid y Benzema, si es por dinero, yo no creo que tengan problemas. Si es que tienen ciento y pico millones, doscientos millones ya cada uno. ¿Tú crees que tú eso te va a resolucionar? ¿Qué te va a solucionar treinta millones más? ¿Qué te va a solucionar? Bueno, pero luego te retiras y ya no... Y cuando te retiras, a no ser que seas... ¿Con doscientos millones? Bueno, ya, pero no es lo mismo retirarse con doscientos que con doscientos noventa, ¿no? Pero escúchame una cosa. Si a mí ahora mismo me das dos millones de euros, me retiro para toda mi vida, ¿no? Me voy a al Himalaya. Eso te digo. Con dos millones de euros no nos da para retirarnos todavía, ¿no? Depende de lo que nos hacemos. ¿Cómo que no? Dos millones de euros ahora mismo te los repartes en unas diez millones de euros al mes. Bueno, si yo la verdad es que comiendo patatas campesinas y roscón no me queda mucho. Pero escucha, yo creo que para Modric el tema económico, como bien ha dicho David, el tema económico no es... Para mí no creo que sea relevante. Porque sobre todo... Son treinta netos, ¿eh? Porque sobre todo... Pero si es que en Madrid tiene veintidós. Pero en Madrid tiene veintidós brutos, son once netos. Es que te pagan el triple. Si es que da igual. Pero ¿cuántos años lleva ya jugando Modric? ¿Cuántos mundiales? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas publicidad? Si Modric tiene que tener doscientos o trescientos millones de euros. Me vas un par de años a Arabia, todo el mundo te seguirá recordando como jugador de Madrid. Yo creo que... Recordad que Modric había dicho que le encantaría retirarse en el Madrid, ¿no? Claro, sí. Lógico. Sí, sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Luego hay un tema ahí que es muy personal. Yo a Modric... Es que le veo incluso renunciando a este tipo de ofertas, ¿eh? Y porque a ser el Madrid en activo. Porque sabes que Modric... Donde mejor puede estar es el Madrid. Yo no le veo... Sinceramente no sé dónde podría terminar después del Real Madrid. Mira, otro que lo tiene claro es Kroos. Es Kroos. Otro que ha dicho que se va a retirar el Madrid y no va a pensar en ninguna otra cosa del mundo que lo ofrezcan. Sí, pero Kroos sí que es verdad que es un caso un poco más raro, ¿eh? Que es una cosa de... Hacer lo que él quiera. ¿Lo tiene claro? Sí. ¿Lo tiene claro? Sí. ¿Lo tiene claro? Pero a ver, Rubén, después de haber ganado cinco Champions en el Madrid, haber jugado en Madrid los años que lleva Modric... Sí. ¿Dónde? Como bien ha dicho David... A cobrar 30 millones de euros a quien me los quiera pagar. No, que no va a salir de cierto. Cristiano también ha ganado muchos Champions, ¿no? Cristiano también ha ganado muchos Champions, ¿no? Bueno, pero Cristiano es otra cosa, ¿eh? Cristiano no tiene sentimiento, no tiene cariño, no tiene... Poli, te voy a decir ahora mismo lo que pienso exactamente de esto. Si me llama cualquier empresa ahora mismo y me da un contrato que con dos años me retiro de trabajar, os dan por el culo a los cuatro. Claro. Oye, yo contigo. Nos llevas contigo. Claro. Correcto. Os llevo conmigo y nos retiramos los cinco. Modric, Modric se podría retirar de esto mañana mismo. Sí. Sin necesidad de la pasta de la red. Todos, todos, todos. Es que se podría retirar Gaby y Pedri, si quieres, pero acaban de empezar. Incluso David, con todo lo que trinca, vamos. Yo miro de diferentes formas. Será por envidia, será por lo que tú quieras. Yo miro de diferentes formas a un tipo, una leyenda del fútbol, que se retira en un equipo grande a poder ser en el club de su vida, a un tipo que se retira en Arabia Saudí haciéndonos creer que va a ser más grande una competición y solo va a borrarse. David, ¿en qué equipo? Pero entonces una cosa, ¿entonces ves con malos ojos a Iniesta? No. ¿O a Xavi? No. No, pero me hubiese encantado ver más a Iniesta. Pero se fueron a Qatar y se fueron a Japón. Y son contemporáneos. ¿En qué equipo se retiró Pelé? ¿En qué equipo se retiró Maradona? No, no, pero escucha, estás poniendo cosas diferente. Porque no importa eso. Yo estoy con David. No, no, yo estoy con David. No importa. Pelé, mira, de Pelé estás hablando de la apertura de muchas cosas en aquellos momentos en Estados Unidos. ¿En qué equipo se retiró, Poli? Es que parece que si se van a atacar... Claro que Iniesta y Xavi se han ido por pasta, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Que no se recuerda a eso, se recuerda a su carrera. O sea, de Iniesta se recuerda al gol del Mundial. Tú paras a un tío por Barcelona y le preguntas por Iniesta, nadie te dice nada, ni de Japón, ni de pasta, te dice una leyenda del Barça. Xavi, una leyenda del Barça. Es que verdad. ¿Y qué cambia? Mira, Puyol se retiró en el Barça, por ejemplo. También porque tenía problemas físicos, pero hay mucha diferencia entre Puyol y Iniesta, ¿no? La gente les quiere igual, son leyendas del Barça igual. Pues no pasa nada si te quieres ir a Japón. No, pero... No, por ejemplo, Puyol. Puyol para mí tiene un estatus que no tienen los otros dos. Para mí. Para mí no. Para mí. Pero te voy a decir por qué, Poli. ¿Para ti tiene el mismo estatus Puyol que Piqué? ¿Eh? No, no, Puyol. Puyol está por encima de todo. ¿Por qué? Si hicieron lo mismo. Piqué se ha retirado en el Barça cobrando cero euros. No, no, pero para mí no. Para mí. Amigo. El señorío. Toda la carrera y todo lo que ha dejado Puyol para mí es de una... Pero entonces no tiene que ver con su retirada. Espectacular. No, no, no. Sí, claro que sí. Ese no se irá a Arabia ni se irá a ningún lado. Ni Piqué. Si Modric se va, si Modric se va, te caerá mal, Modric. O pasarás a... No, no, si caerme mal no me cae mal ninguno. No, no, a ver, vamos a ver. Que no caigan mal. Cristiano has dicho que no tiene sentimiento. No, no, yo es que a Cristiano, ves, ves, para que tú veas. Fíjate si la da el Madrid. Pero para mí nunca va a ser, ¿cómo te diría yo? Como puede ser Di Stéfano, como puede ser Pirri, como puede ser jugador... No, no, porque es que... A ver. Pues para el Madrid ha sido más grande... No digo que Di Stéfano, pero por supuesto que Pirri y que cualquiera que otro que me cites. Mucho más grande que todos ellos. Sí, pero los valores de unos futbolistas en el Madrid y la trayectoria en el Madrid, Cristiano no lo ha hecho nunca. Joder, pero ha metido magoles que todos juntos. Pero a mí no me vayas a elegir y sobre todo porque yo lo he vivido y lo he conocido con futbolista Juanito. Vamos, a Cristiano no le vaya a la gana a Juanito ni a la altura de la bota. Sí, pero Poli es una cosa emocional y yo lo entiendo. Y a Juanito se le canta en el minuto 7 y a Cristiano no. Es una cosa emocional. Pero... ¿Y por qué es emocional? Porque han demostrado muchas cosas. Cristiano me ha demostrado que le importa un carajo el Madrid, que le importa todo lo que ha hecho, que va buscando la pasta, que va buscando el Jerez y se acabó. Eso es verdad. Exactamente. Es un peronario, perfecto. Pero una cosa, ¿que Xavi jugaba gratis en el Barça o Simeón entrenaba gratis en el Atleti? No, 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 no. Y a Juanito no sé si le hubiera venido un tío de Arabia a ofrecerle lo que le ofreciera. Pero no sé si iba a Juanito. Mira, no quiero hablar de una cosa porque me duele mucho y me acuerdo y me pongo triste. Pero cuando a Juanito le llegó lo que le llegó, mira de dónde venía. No quiero verte llorar que me hundes, ¿eh? No, hombre, cabrón. ¿A quién iba a ver a su equipo, al Madrid? ¿Me explico o no? Sí. Pero por eso yo entiendo... Perdón, ¿eh? Yo entiendo... Perdón. No, no, es que le conozco y me hunde. Le conozco y me hunde porque no conozco personas mayornas que este cabrón y el abuelo, que es que me hunde el abuelo. Claro, porque son muy emocionales. Tú me entiendes ahora lo que yo te estoy diciendo. Es que como es todo corazón, es que le odio porque es que, ves, ya no puedo hablar. Y es que se tiene que dar un rato así y no puede, no puede, no puede. Es que le conozco. Pero Modric no es peor persona ni peor madridista por coger e irse a Arabia. Que no, que no. Si te lo he dicho yo, que yo soy el Madrid y abro la puerta a que se pueda ir. Ahora, que a mí me gustaría que se retirara en el Madrid, sí. Claro que sí. El Madrid no le va a tener en cuenta dónde se vaya. O el Madrid entiende, el Madrid entiende que han hecho todo lo que tenían que hacer por ese equipo. No le va a tener en cuenta su salida. Ayer se cerró el mercado de fichajes, que lo hemos tocado. Es que Poli resopla y el micrófono suena también. Pensé que era la hora de Dani. Está intentando tranquilizarlo desde hace un rato. No lo sé. No lo sé, Gato. Porque sabes lo que más es que a Poli le hablas de la posesión y se emociona. O sea, es una cosa increíble, tío. Empiezas a hablarle de los mil pases. Oye, Poli. Está llorando por el juego de Xavi. Escucha, David. Los actos de los festejos están previstos que acaben el viernes por la tarde. Poli recuerda el empate con la Real. Creo que hay un chupinazo en el balcón del ayuntamiento para hablar con los típicos discursos después de cuando uno empata pero jugando cojonudamente bien. Escucha, David. Creo que están invitados Quique Setién para darle el pregón. El pregón para clausurar los festejos porque hay que tener la cara muy dura para hacer ahora lo que criticaste con dureza y convertiste en un meme que es lo del Barcelona en la pasada Supercopa de España cuando pasamos a Madrid. a lo sensible a todo el madridismo. Escucha, escucha, David. El otro día, Dani, tuvimos el 64% de la pasión. ¿Qué ruina? Eso es una ruina. Eso es lo peor que te puede pasar en un partido. En el Barça estaríais todos despedidos. No, no. El 64%... Porque es muy poco. Es muy poco. ¿Cuál es el porcentaje que se tiene que medir a Barcelona? A partir del 70 y muchos, 80 ahí puedes empezar a formar parte de la familia. Cuando yo veo que el Madrid ha ganado con una posesión del 30% del balón digo, ¡qué alegría! Esto es fútbol. Esto sí que fue. A las 12 y media va a empezar la rueda de prensa de Ancelotti así que en cualquier momento nos iremos en directo a la Ciudad Deportiva del Madrid. Recuerdo, vaya dos partidazos. Hoy... Hay rueda de prensa también de la presidenta del Valencia, ¿no? Sí, la han estado haciendo antes. Vaya rueda, tío. Vaya rueda de Valencia. La han estado haciendo antes. Que os iba a decir que Ancelotti es a las 12 y media y antes quiero comentar con vosotros un par de cosas. Hay un par de partidazos entre semana. Hoy Barça, Betis-Barça en Sevilla. ¿Por el mundialito? ¿Por el mundialito de la semana que viene? Mañana... Yo voy a mi carril, yo como Olivero voy aquí a mi carril mientras ellos me embarran. Mañana Real... ¿Se puede jugar con las manos? ¿Se puede jugar con las manos? ¿Se puede jugar con las manos o hoy no? Mañana Real Madrid-Valencia en el Bernabéu. Ojo a la semana del Barça que hoy visita... Oye, Dani, esta noche estás conmigo, ¿no? No, esta noche no. Esta noche descanso. El domingo comento. Comento el domingo. Ojo, el domingo, el domingo, hoy es Betis-Barça, el domingo es Barça-Sevilla, ¿eh? Ese es el que comento. Yo tengo el Madrid a las dos con el Mallorca el domingo y luego el Mundialito el miércoles. Oye, Poli, ¿y haces hoy Betis-Barça y mañana el Madrid-Valencia o no? Sí, sí. No, no, hoy. Mañana no. Hoy. Luego ya el domingo el Madrid. Yo mañana hoy el Madrid-Valencia en la tele, en Dazón. Que os iba a decir una cosa. Hoy yo que estaba Dani y digo, yo quiero con Dani a ver. Yo también, pero no, no. Me han hecho descansar, Poli. Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado. Ayer me escribe, porque como tienes a todos comprado, hijoputa, me refiero a David, me escribe ayer mi editor y me dice que va a poner un emote de barro en el chat. Digo, ¿por qué? Porque pide de vez en cuando barro. Pues debe ser que de vez en cuando pide barro. Y pensé, vale, yo dejo libertad creativa a todo el mundo, pero pensé, como hago un emote de barro va a parecer una mierda. Pero bueno. Un mojón seguro. Claro, ya veremos lo que parece. Creo que no lo ha diseñado todavía. Cuando lo veamos, veremos si hay barro o no. Así que muy bien Rotochop. El Rotochop de Hacendor. Rotochop. ¿Pero esto es tu hermano o no? No, es Angelito Cairo Secouni el que los diseña. Yo voy a reivindicar una cosa porque ya puedo viajar, aunque tengo que ir a viajar, pero escúchame, ¿cuándo nos vamos a juntar en Madrid o cuándo vamos a hacer algo, tío? Pues escucha. ¿Por qué en Madrid y no en Barcelona? Una cosa. Está más lejos. Una cosa, una cosa, una cosa. Os voy a decir una cosa. El día 14 de febrero es el último. El día de los enamorados. El día de los enamorados. Es el último programa que tenemos firmado con Amazon, con Prime Video España. Es un bonito día. A lo mejor para juntarnos el día de los enamorados. Os podéis traer... Es tienda de invitación que solo llevas a tus amigos, cabrón. Os podéis traer a vuestras chavalas. A mí me dijo que me iba a llevar, pero no me ha llevado nunca. A mí tampoco. A mí tampoco. Es increíble. A mí tampoco. A mí tampoco. Atracador. A ver si nos invita. Atracador. David, ¿se confirma que el IVA te ha salido a cobrar ese trimestre? Bueno, calla. Calla, que yo pensé que he pagado mucho de IVA. Sí. Porque para mí es mucho. Sí. Pero ayer me dijo si era lo que pagó él me triplica. Hombre, claro. Imagínate lo que factura el abuelo. Pero vamos. Pero me quedé flipado cuando me dijo la cantidad. O sea, estamos hablando de un contrato de Arabia Saudí. Escucha, hablo de putas de la tacones. Mira, mira, mira. Pero vamos. Pero tú cifras... Oye, ¿qué es eso de tarjeta azul, Rubén? Invítanos, coño. Escucha, voy a proponerle... Qué sinvergüenza es. A ver, a ver. A ver, venga. Voy a proponerle a Prime Video España a ver si me lo compran que el último día del Día de los Enamorados, además creo que el Madrid juega el día 15 contra el Liverpool, o sea, que es previa del Madrid. Ojo con lo que dices, piénsatelo, ¿eh? Que podamos ir... Vamos a hacer cosas especiales del Día de los Enamorados y que podamos ir la gente de este canal. O sea, que me dejen traer a Poli de Sevilla, a Dani de Barcelona si puede venir, David Sánchez que prueba a ver cómo es eso, a ver si viene gato... A mí que no me toquen mi... O sea, lo que yo tengo estipulado, ¿no? Yo lo comparto, ¿eh? Tu caché no te lo toquen. Escucha, David, yo sí te voy a tocar, ¿eh? Yo sí te voy a tocar. Luego dice que el dinero de Madrid la vida resuelta, pero el tío no quiere que le toquen ni un puto euro de tarjeta roja. Oye, te he dicho... Tita la foto. Hemos hablado de Modric, de Benzema, y este cabrón también se puede retirar ya, ¿eh? Yo propongo... Yo propongo, pero no dispongo, pero lo intentaré, ¿vale? Que os iba a decir que Tebas, que está encendido con esto de la Premier, que hemos empezado hablando en el stream al principio y quería tocar ese tema, es, claro, ayer cierre de mercado y veíamos 125 enzo al Chelsea, 100 kilos Modric, se han llevado cedido a Joao Feli. Y entonces, claro, ayer sale Tebas que pone este tuit con un vídeo, por cierto, de su director general corporativo que es Javier Gómez. Leemos la fortaleza de la Premier, pero no es así, dice Tebas. Es una competición, atención, basada en pérdidas. Bueno, él dice pérdidas. En pérdidas, correcto, porque no ha puesto la tilde, se es drújula. En pérdidas millonarias de los clubes no les bastan sus ingresos ordinarios, la mayoría de los clubes están dopados económicamente. Javier Gómez, director deportivo de la Liga, os pongo aquí el vídeo, lo leemos y me decís lo que os parece. Lo que perseguimos es que los clubes gasten aquellos que pueden pagar y generar de manera autónoma, es decir, con sus propios ingresos. Es verdad que también se permiten que los accionistas puedan apoyar con ciertos límites al club, poner dinero para gastar algo más de lo que puedan generar el propio club. En la Premier ocurre todo lo contrario y los datos son los siguientes. Con los datos que tenemos y para que sean comparables cogemos los que disponemos de la Premier que son hasta el 30 de junio de 2021 en las 5 temporadas anteriores la Premier y la Championship que son las dos la primera y segunda categoría de Inglaterra habían perdido 3.000 millones de euros. ¿Cuánto? Espera. La Liga Española justo acá había perdido 3.000 millones de euros. ¿Cuánto? De Inglaterra habían perdido 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros habían perdido. Es que quería poner este dato porque es espectacular. voy a decir una cosa Javier Gómez es un crack es un cerebrito pero es un plomo escucharle las cosas como son poner que Javier escriba los discursos y poner a alguien con quien no nos durmamos por favor además es bueno para el mensaje que quieres trasladar oye pero esto es verdad que han perdido 3.000 millones escucha Poli estuve comiendo el otro día con alguien muy importante el presidente del Chelsea está preocupadísimo con esto pero entonces está muy bien lo que vende Javier Gómez que es amigo vuestro y tal perfecto pero al final no no estos son datos pero tú miras el mercado de dinero y ves que el Chelsea ha roto el mercado joder pero yendo a pérdidas lo que está diciendo es eso irá a pérdidas o no pero se ha llevado gato ¿tú te gastas lo que no tienes gato ¿tú te gastas lo que no tienes en casa? todo el mundo Rubén casi todas las economías de este país es verdad por la gracia sí y malo que somos autónomos Rubén pero escucha pero es que a la gente lo que dice Javier Gómez de los 3.000 millones le entra por aquí le sale por aquí la gente el Chelsea ha roto el mercado pero con necesidades pero con necesidades no con lujos todos tenemos hipoteca todos pedimos créditos para cambiar el coche es decir todo el mundo se endeuda ¿por qué el fútbol no? todo el mundo se endeuda no es verdad el fútbol se endeuda existen los pasivos en los balances salvo 4 millonarios si uno quiere crecer en la vida y tener cada vez más cosas de las que disfrutar en la vida te tienes que endeudar te tienes que hipotecar entonces yo lo vuelvo en este país se hacen millonarios 4 pero lo vuelvo a preguntar entonces ¿preferís que sigamos siendo esta liga que no deja que los clubes a veces se autodestruyan o queréis Inglaterra y Barra Libre anarquía anarquía y revolución claro y entonces el Oviedo está a punto de irse a tomar por culo el Málaga a punto de irse a tomar por culo el Logroño es a punto de irse o sea equipos históricos el Salamanca ha desaparecido o sea estas cosas han pasado deuda con la seguridad social histórica que es a todos queremos ese fútbol entonces que le ponga una solución a la liga porque si el Oviedo desaparece la solución ¿sabes cuál es? ya te la digo yo la solución se llama Superliga que es los equipos no, no, no pero te estoy hablando en serio los equipos porque lógicamente el Oviedo y el Logroñés no pueden ir a la Superliga pero los equipos que sabemos que no van a desaparecer nunca porque les da igual que se endeuden y porque son gigantes transatlánticos se van a juntar y van a hacer su competición al margen y ya está y los demás pues control económico lo que quieran bueno, ayer no sé dónde salió que ya me pareció espectacular que la Premier o sea, los clubes ingleses después de rajarse porque su gobierno les amenazó de rajarse con la Superliga no sé dónde salió ayer que habían invitado a jugar la Premier al Madrid y al Barça querían invitar al Bayern o sea, querían hacer la Superliga en la Premier y es que tienen unos cojones con mi cabeza de gordo me fliparía pero a ver pero a ver escúchame a ver si estamos de acuerdo si eso pasa yo me pago mi billetito y me voy a ver mi Barça contra el Fula haces despiertas en Francisco lo haces en Londres wake up wake up San Francisco wake up y Londres pero vamos a ver de verdad yo sé yo sé que al resto de equipos no pero para madridistas y barcelonistas pregúntalo en el chat os pondría cachondo jugar una temporada en la Premier League seguro el Barça seguro el Barça seguro a cualquiera ya verás pero yo también lo voy a preguntar yo también mi presencia en el tarjeta azul del día 14 por cierto no, no, no escucha es que lleva razón pero si es que el futuro de esto por mucho que no queramos está en progresar y está en andar porque ya el fútbol es un espectáculo no es como era antes ya no hay lo que había esto es un espectáculo que genera mucho dinero que tienes que generar mucho dinero y a día de hoy en la liga española no se genera nada vale pero voy a preguntar una cosa Poli esta carrera desenfrenada lo entiendo de verdad y no estoy cuestionando nada esta carrera desenfrenada por cada vez generar más ¿cuál es el objetivo al final? porque un día se lo escuché a Miguel Ángel Gil y en esto creo que tenía razón que cada vez ganamos más para que el futbolista en vez de dos Ferraris tenga tres o sea no se reinvierte en el crecimiento del deporte ni en las infraestructuras salvo los clubes que lo hacen bien pero eso es problema del club eso es problema del club que ingresa el dinero eso es problema del club es verdad porque escucha el gestor tiene que saber lo que tiene que hacer otra cosa es que lo gestione mal otra cosa es que tú lleves al culo a la ruina ahora como bien habéis dicho antes tú te puedes pasar un poco de tu presupuesto que te lo permitan que esté estipulado ahora lo que no puedes hacer es que cojas un club que está normal te líes la manta a la cabeza y en dos años tres años las arruinadas y desaparezca mira el Peter Lin que está haciendo en Valencia que está haciendo con el Valencia no mira el Racing de Santander mira el Málaga el Racing de Santander claro eso no puede pasar el control económico lo que previene lo que previene es los abusos el dopaje financiero y yo creo que si la UEFA la UEFA está intentando imitar el control económico español no creo que nosotros vayamos tan desencaminados en el control pero si la UEFA no se ha zonado ni al City ni al PSG que les ha quitado las sanciones por eso que lo va a empezar a hacer ahora que a mí me parece una vergüenza que no lo haya hecho ahora con el presidente de la ECA con el presidente de la ECA que es el presidente del PSG pero en Inglaterra esta pregunta la hicimos ayer con Mónica Marchanta y tal en Inglaterra ¿por qué no desaparecen los equipos? ¿por qué no hay Oviedo y los Groñeses y tal? allí joder no para pesar porque el reparto televisivo te permite más cosas no pero ya no es el reparto porque lo que están diciendo aquí es que estos van a pérdidas que los clubes importantes van a pérdidas porque tú tienes un jeque como el PSG ¿por qué no desaparece? porque hay un jeque que tiene una manguera el del Chelsea ha pagado 5.000 millones por el Chelsea se ha gastado 600 pero entonces la pregunta es que el mejor club del mundo va a ser el que lo compre el propietario más rico del mundo que a lo mejor es el fútbol que queremos pero entonces tú imagínate que mañana el Almería lo compre este jeque que ha comprado Arabia que quería invertir para tener un presupuesto más alto que el Madrid y se le deja y desvirtúa la competición es que a lo mejor esto es lo que queréis que pase yo pregunto no, no, no pero que tiene que ser para todos igual si yo lo único que quiero que sea oye, arrasa la Premier el 80% de la gente quiere que el Madrid y el Barça jueguen la Premier claro un Barça un Barça Southampton homenaje al Letizia más Letizia pero vamos me parecería maravilloso pero escucha ¿cómo os queréis ir a jugar una competición en la que se juega pelotazos fútbol directo? porque estamos cansados el Arsenal jugamos con el picotazo porque no queremos porque no queremos ver los obligados a que Gil Marín tenga que hacer comunicados para intentar limpiar este deporte nos vamos vamos contra el Fulham y ahí son otras normas puede ser que tenga que ver David también que como atracasteis un poco en el campo del Chelsea y te resulta familiar quieras ir allí a repetirlo o no eso es un relato construido que no se acerca en nada a la realidad si el atraco fue en el partido de ida en el Camp Nou atracaron al Barça papá te la habéis silenciado la habéis silenciado el atraco fue en el partido de ida tiene otro atraco que fue contra el PSG ¿te acuerdas la del PSG? hay de aquí hay de aquí no, no no un IEMERI esa fue la hostia esa fue la hostia que escúchame que tenemos que votar por la Superliga meternos en la cabeza que esto si no no tiene futuro no hay futuro por desgracia no hay futuro viste eso el otro día como le dieron las medallitas a las niñas solas cogieron y se las tuvieron que poner ellas la federación tampoco hace nada la federación no hace absolutamente nada porque mejor el fútbol de nada mirad la portada de marca como lo titula ya el manicomio inglés titula el cierre de mercado mira mira 830 millones y el truco para cumplir el flair play financiero la liga inglesa bate récords en el mercado de enero superando los 800 millones de euros y el chelsea la rompe con 329 kilos en las incorporaciones de enzo mudrick joe felix ahora voy a decir una cosa yo entiendo que la gente diga escúchame una cosa que si que muy bien el control económico pero que queremos esto que queremos que queremos pollo futbolista si te lo estoy diciendo que a la gente le mola que el chelsea se ha gastado yo lo entiendo que quiero ferrari y quiero casa en marbella como lo pagas ya veremos pero que quiere la gente Rubén pregúntale a la gente que quieren si te acaban de contestar con lo de la Premier que quiere la gente quiere ver partidos de verdad quiere ver partidos de verdad y partidos donde se juegan cosas como si tienen que jugar mirad la comparación Polo mirad la comparación de la inversión la Premier se ha gastado 830 millones de euros y la segunda es la Ligue 1 la Liga francesa que se ha gastado 125 la tercera la Bundesliga 68 la cuarta y la quinta empatadas la Liga y la Serie A España e Italia es la mitad que Alemania claro es la mitad que Alemania que a su vez es 8 veces menos que la Premier claro pero además España si te fijas en una cosa es un poco la reflexión que hacía un poco general David en qué somos líderes nosotros en préstamos en pedir préstamo porque hasta la gente no tiene pasta tío no tiene pasta esa es la realidad pero que tiene que ver eso a préstamo pero que tiene que ver eso con el fútbol no te estoy diciendo que nosotros si en algo somos primeros es en pedir préstamo porque no tenemos ese bueno no 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 es verdad no somos primeros en eso ¿quién es el campeón de Europa? primeros bueno pero ¿qué equipo del mundo tiene el Balón de Oro? sí primeros el Arabia el equipo de Arabia luego puede ser que sea el Al-Azhar o el Al-Atilla ese que no que se juega el Dakar yo creo entonces ¿cuántas Champions ha ganado la Premier con todo el dinero que tiene en los últimos 15 años y cuántas la Liga cuántas Europa League otra cosa es que nos estén barriendo porque nos están barriendo o sea las cosas como son estas cifras son irrebatibles o sea estas cifras son de mirar y decir no sé cuánto va a durar pero es imposible que con este nivel de inversión sigamos teniendo a los mejores no va a pasar imposible imposible pero es que es lógico Rubén pero si es que no los puedes comprar son la NBA o sea viendo estas cifras no podemos compararnos y yo te pregunto a ti te gusta la NBA te gusta ver la NBA a mí me parece una bacala infame la ven los raros perdón Dani no no tienes toda la razón es así y orgulloso de ser raro oye por cierto yo entiendo al Barça y al Madrid que digan hostia para que no se endeuden los groñes de turno y tal me tengo que quedar yo sin poder tengo una pasta que la puedo conseguir la puedo inyectar y tengo que estar yo suplicándole a Tebas que me deje inscribir a Gaby no no perdona es para cagarse es para cagarse tío no que tenga que intervenir la justicia hemos llegado a un punto en el cual como la guerra por la Superliga es la que es aquí trata de tocarse las pelotas mutuamente y Tebas está impidiendo que el Barcelona o intentando que el Barcelona inscriba a Gaby con una norma que existe pero que no se utiliza o no se suele utilizar y que lo utilizan con el Barcelona que es como imaginamos que no vais a cumplir el año que viene es decir no tienen ni idea pero es una norma que dice como nuestros cálculos nos apuntan a que no cumpliréis no puedes inscribir hoy a Gaby que sí que cumples no porque porque el Barça está basado en la masa salarial es que tiene que reducir que repito lo que se utiliza es la norma que dice que como no vas a cumplir el año que viene como no vas a cumplir el año que viene no puedes inscribir a Gaby hoy que estás cumpliendo de momento estás cumpliendo yo entiendo que el Barcelona vaya al juez y diga señor juez coño que me están tocando las pelotas y el juez dice tiene usted razón inscríbalo tampoco viene mal que al Barça la apriete un poquito la liga porque después de lo que se ha dejado hacer con las pancas nos vamos a la Premier gato nos vamos a la Premier y así ganéis la liga y os metéis en la Champions y yo con el Brighton con el Derby County y con mi Newcastle las hurracas en el fondo la reflexión en el comunicado de Miguel Ángel tiene la razón tiene toda la razón porque este sistema está corrupto y está está viciado desde hace mucho tiempo como te has tirado los brazos y no está la premia el sistema está corrupto como te has tirado los brazos de Miguel Ángel ahora el sistema está corrupto no voy a ser esa nunca gato de verdad ahora lo pregunto en serio ¿creéis que el sistema está corrupto de verdad? o sea ¿creéis que hay un sistema orquestado para que los árbitros piten a favor del Madrid? ¿de verdad? sí y de Barça y fluctúa y fluctúa no puede ser o del Madrid o del Barça escúchame Dani los dos equipos que están en contra de la Liga y en contra de la Federación qué cojones es acojonante es acojonante el Madrid que lleva no sé cuántos años sin ir a la Federación ni ni a la Liga y ahora resulta que son los que favorecen ahí al Barça tócate los huevos escucha yo se lo dije ayer al abuelo Rubén si tú haces ese comunicado y lo que estás poniendo en tela de juicio el debate de fondo es que tú estás censurando el sistema tú formas parte de ese sistema con lo cual tenías que haberlo denunciado mucho tiempo pero ahora es un hecho puntual que he reiterado en el caso del Madrid claro pero escucha si estás si lo que quieres poner en tela de juicio es el sistema tú que formas parte de él y que te has beneficiado y te ha ido bien según qué temporadas haberlo denunciado antes no pero escucha es que yo voy más allá o sea si tú crees que no hay justicia en la competición ¿para qué la juegas? bueno pero eso es la hipocresía de este mundo en el que vivimos sobre todo en el fútbol pero escucha que esto es como lo de la copa esta que se juega que hemos ido a jugar a la Supercopa de España allí al sitio este lo mismo o sea es una vergüenza es una auténtica vergüenza ¿pero por qué? aquí se reparte el dinero todo el mundo menos los que son los campeones porque el Betis había sido campeón de la Liga y le han dado 750.000 euros claro de la copa es que es una vergüenza pero por eso pero por eso el sistema yo creo que la reflexión de Miguel Ángel va a eso luego tú escuchas a Piqué que en esos audios jiji jaja dice como si hay que repartir y el reparto es para los de siempre y tú ves que ahora en las finales de Copa del Rey es un Madrid-Barcelona a doble partido porque garantiza dos partidos y audiencia pero vamos a ver pero vamos a ver Gato pero escúchame pero entonces ¿qué ha pasado para que se enfrenten el Madrid y el Barça? ¿que el Villarreal se ha dejado ganar para que haya unas semifinales con el Madrid y el Barça? ¿qué quieres decir con eso? ¿qué quieres decir? que está manipulado el sorteo que los rivales se dejan ganar ¿cuál es la conspiración aquí ahora? le escuchaste a Fútbol el otro día lo que decía van a jugar la semifinal va a ser Madrid-Barcelona porque quieren que haya televisión dos partidos y garantizar que uno de ellos sea finalista pero vamos a ver Gato pero es que además esto yo insisto mucho en esto me pongo pesado ya sé que en Twitch vale todo pero tío no podemos decir que hay una cosa en la que se está haciendo el trampa sin pruebas o sea es que nos vale todo sí la federación ha mañado esto y ahora te viene la federación y te dice pues muy bien señor Gato se va a venir un juzgado conmigo y me lo va a demostrar o sea pues sí se lo inventan ya está tomar por culo pero tío ¿cómo puedes decir eso? o sea ¿cómo puedes decir que la federación ha mañado para que el Madrid y el Barça estén en semifinal? lo digo en serio o sea te lo pregunto de verdad escucha yo te estoy diciendo y te estoy reiterando repitiendo lo que dijo Fouto el otro día no, no, no a Fouto lo que dijo no, no Fouto no dijo eso que yo también lo escuché no, ¿qué dijo Fouto? Fouto dijo que a los organizadores de cualquier competición en este caso la federación le interesa un Madrid-Barça oh sorpresa porque ingresan más y generan más y una semifinal a doble partido del Madrid-Barça es mejor que una semifinal Atlético-Sasuna madre mía que acabamos de descubrir coño, eso no quiere decir que la federación haga una trampa para obligar a que eso pase coño o tú tienes pruebas de que es así no, pero escucha y cuando salen los audios de Piqué y se están repartiendo la pasta ¿esto a ti qué te parece? a mí me parece lamentable que están dejando de lado porque no les interesa pero entonces hablamos de dos cosas distintas si quieres que hablemos de si se ha manipulado el sorteo si se ha manipulado dímelo, tienes pruebas nos vamos a la policía si quieres que hablemos de otra cosa decimos no, esto que acabo de decir no es verdad porque no tengo prueba de que eso pase y entonces hablamos del reparto y decimos sí, hay un tío que jugaba en un club que ha hecho de intermediario para que la federación cobre 40 kilos y efectivamente en los audios se demuestra que formaba parte de la negociación por repartirlo sí, claro eso me parece feo yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo ¿ha dicho Poli? claro ¿cuánto se ha llevado el Betis? ¿y eso qué significa? 750.000 euros ¿y eso qué significa? pues que en el fondo en el fondo en el fondo los grandes beneficiados en esta película son siempre los mismos pero también son los que más generan es normal sí, eso es indiscutible Dani es que eso es indiscutible pero escucha siendo los que más generan no necesitan ese tipo de ayuda entre comillas o ese reparto que debería ser equitativo por eso el Valencia tiene denunciada la federación ¿no? pero escucha Gato yo entiendo lo que dice te voy a decir una cosa que vamos a estar de acuerdo a ver si estamos de acuerdo mira yo creo que en esto y como han salido los audios cómo se repartían el dinero y cómo llegaban los acuerdos el problema es que yo creo que esto la única forma de hacerlo bien y además yo lo hubiera hecho si hubiera sido el presidente de la federación cosa que no lo ha hecho y yo creo que debe haber dimitido haberse largado después de todo lo que ha salido ¿cómo lo habrías hecho tú? ¿eh? yo lo había hecho mire usted aquí hay 40 millones de los cuales para el campeón de liga tanto para el campeón de copa tanto y lo demás a partes iguales y luego lo que consiga cada uno eso es lo primero que son los equipos que son los que te dan el beneficio y los que te dan que puedas llegar y así no puede discutir nadie porque tú sabes que el campeón de liga tú sabes que tú sabes que si no está en el Madrid y el Barça no son 40 ¿no? pero a mí eso me da igual no, no, no no te puede dar igual porque es que si no está en el Madrid y el Barça estás adulterando la competición no estás adulterándola no lo que te digo es que Arabia Arabia no paga 40 si no está en el Madrid y el Barça entonces no hay 40 para repartir pero a mí me da igual lo que paga Arabia entonces estás adulterando una competición porque si tú condicionas a que esté el Madrid y el Barça que no que no no es que condiciones Poli lo que dice Rubén es que la puedes jugar pero entonces no repartiréis 40 o repartiréis 12 claro o 7 por eso yo te estoy diciendo el campeón de liga un caché el campeón de copa pero Poli el caché ya pero si ese año si ese año el campeón de liga es el Villarreal y el de Copa el Athletic de Bilbao casi no hay nada pero Poli entonces hay que darles menos pero Poli el caché lo pone quien lo paga o sea quien paga la fiesta yo puedo entender que tú me digas si va al Madrid y el Barça 40 millones y si no va al Madrid y el Barça 25 claro es que eso es lo que pasa pero espérate pero esos 25 el campeón de liga tendrá un fin exacto el de la Copa exacto y luego a partir de ahí apartes iguales todos pero es que eso no ha pasado porque siempre van el Madrid o el Barça de momento pero ¿sabes por qué no pasa? porque al que reparte y se lleva la mejor parte que se lleva 4 kilos no le interesa y al otro que es su amiguete y hablan de Jerry y Gary tampoco le interesa por eso pasa eso claro voy a hacer sé que me pongo de abogado del diablo y yo me odio y lo siento pero no pero dime si es mentira lo que yo te digo Poli Poli eh cobrar un 10% de comisión que me parece lo más lícito del mundo no que digo primero que es legal y segundo que no está fuera del mercado es que sé que hacer de abogado del diablo es una mierda pero Poli Poli no está fuera del mercado si a mí mi agencia de publicidad me trae una publicidad para meterla en este canal se llevan un 20% no un 10% pero dime una cosa que yo no estoy hablando del mercado y que no sea legal no si tú me dices que Piqué se lleve más dinero que el Betis o que el Valencia a mí me parece que está desproporcionado joder como no voy a estar de acuerdo contigo en eso pues eso es lo que hay que decir es que es lo que yo me estoy refiriendo lo que no puede ser lo que no puede ser que está legal perfecto que ahí está y lo hacen perfecto pero para mí me parece bochornoso y vergonzoso que el presidente de la Federación Española de Fútbol con un jugador en activo en privado llegan a este tipo de acuerdos me parece bochornoso y si llegas a este tipo de acuerdos siéntate y dices mire usted hemos hablado con la empresa de Piqué y hemos conseguido esto, esto, esto y lo cuento transparencia en eso estoy de acuerdo y si no hay transparencia hay engaño pero es bochornoso que yo estoy de acuerdo para Rubiales no para Piqué hace bien pero un negocio hace bien y luego te digo otra cosa lo chornoso es que el presidente de la Federación vuelvo a repetir el presidente de la Federación Española de Fútbol acepte esto pero Poli ahora me lo llevo yo a otro lado Piqué no es que le trajera 40 kilos por temporada de Arabia a la Federación que los trajo es que le llevó un patrocinio de Rakuten que era mucho mayor al Barça anual entonces si Piqué le da me lo invento 100 millones de euros por Rakuten al año que él cobrara comisión aparte de cobrar del Barça y que luego la gente pueda pensar es que si Piqué tiene negocios con Bartomeu ¿cómo no le van a poner luego de titular? pero Rubén eso es indiscutible y la comisión la tienes que cobrar no pero que lo que digo es que si yo no me estoy metiendo en Piqué yo no te estoy diciendo nada de Piqué pero que estará igual de mal hecho por parte de Bartomeu claro si tú le llevas 100 kilos a tu club pensarás como los de la Fórmula 1 el que paga es el que conduce pero Rubén estás hablando de tu club pero es que él está negociando por otros clubes no no está influyendo en terceros es que a mí no me parece es que a mí me parece igual de mal o sea quiero decir si tú sospechas de que puede haber un trato de favor hacia Piqué lo sospecharás también cuando le llevo la pasta de Rakuten al Barça pero me escuchas un momento que estoy de acuerdo con lo que están diciendo vamos a ver claro yo soy Bartomeu y me vuelvo a sentar y digo señores aquí hay un patrocinio de 100 millones pero ¿por qué tengo que ocultar la verdad? si la verdad es verdad y no tiene más historias ¿por qué no lo puedes decir? ¿por qué la gente del Barcelona ¿por qué los aficionados del Barcelona no pueden saber que ha habido gracias a Piqué gracias escúchame gracias a Piqué lo sabe todo el mundo no por Bartomeu pero lo sabe todo el mundo exactamente después cuando han salido todas las cosas que han salido pero yo creo que el presidente del Barcelona en este caso también tiene que sentarse y decir señores gracias a la colaboración de Gerard Piqué hemos conseguido un contrato de 100 millones con Rakuten para esto y la empresa de Piqué Cosmos no sé qué cobra un 10% yo te aplaudo con dos cojones pues muy bien perfecto ahora no lo ocultamos todo nos lo callamos todo y lo escondemos ¿por qué? ¿por qué? oye ¿qué creéis? es que como está a punto de empezar la rueda de prensa Ancelotti tengo aquí ya puesto Real Madrid Televisión en directo ¿qué creéis que va a decir Ancelotti de la oferta de Arabia a Modric y Benzema? porque claro es evidente que es el tema del día dirá que son grandes futbolistas que me encantaría tenerlos siempre en el Madrid pero que ellos se han ganado el derecho a decidir sobre su futuro no va a tomar ninguna decisión ni va a decir absolutamente nada molaría que dijera no no que se vaya a Madrid que me soluciona un problema pero no lo va a decir no pero oye escúchame David que tengo aquí tu periódico David que tengo aquí tu periódico camavinga de lateral camavinga de lateral la solución camavinga de lateral ahora ahí está tío que hemos fichado un medio centro interior y lateral izquierdo tío pero escucha camavinga de lateral camavinga de lateral es una putada para el chaval pero lo está haciendo ya pero camavinga de lateral pero el mejor medio centro que tiene el Madrid no sé qué no 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 pero escúchame es que no es un partido que van a ser dos meses si eso es así es que Mendista tiene dos meses de baja y a quién pones si no tenemos más si es que no tenemos nada a quién pones yo qué sé porque mira yo te voy a decir una cosa yo no soy de la opinión de Ancelotti en esto que para mí Ancelotti es casi Dios escucha pero coño para eso tienes el Castilla si no para qué te sirve el Castilla